Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 139, un programa en el que en principio la basura, la zarina iba a estar también, iba a estar de regreso, debemos estar en el equipo médico habitual, pero nos hemos tenido que conformar con un sucedáneo como las gulas, viene aquí el primito, que son las gulas de Hadoken Rojo. ¿Qué tal, Jaime, primito? Yo te voy a llamar primito todo el rato, que lo sepas. Vale, perfecto, estoy acostumbrado, que me lo digas. Bien, 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 con ganas de venir, la verdad, tenía bastante ganas de que me invitara. Bien, bien, me alegro. Se nota mucho por lo que te has currado, te he dicho antes, el este detrás, sí, sí, el este te está muy currado, tío. Estoy aquí en el hostal, pa' aquí. Me ha pillado. Me ha pillado aquí. Almario pared y poco más, parece bien. Sí, ya está, sí, sí, trabajo el minimalismo en mi casa. Sí, sí, muy bien. Se agradece, eso sí, que te hayas quitado el pijama, como has dicho, no como el galleta, por ejemplo. Galleta, ¿qué tal el pijama? Bien cómodo, ¿no? Por lo menos estarás cómodo. Claro, la mejor vestimenta que hay, tío. Y como te he dicho, que las relegamos para cuando estamos dormidos, me parece lo peor, tío. Yo, si estoy en casa, full pijama, tío. Hay que ser sinvergüenza. Es la indumentaria del gamer, tío. Lamentable. O sea, yo metería, yo, es que os lo digo de verdad, pena, o sea, pena cárcel a aquellos que están a las 3 de la tarde en pijama, o sea, me parece lamentable. A no ser que estén enfermos, eso lo tolero, si no me parece algo patético. O no es así, o no tengo... La dolchevita, la dolchevita le llamo yo. Don Aureal, ¿qué tal? ¿Estás conmigo o no? Yo en casa, si no estoy, eso, no me pongo yo que sé en pantalón de chándal o algo así, pijama para la noche o... Correcto. Con plan comando, pero vamos. O sea, ¿qué es lo de chándal? Con plan comando, dice. O sea, mucho criticar mi look, mi look junkie, según me decís, y luego vosotros hacéis lo mismo. Pero guardáis las apariencias en Jalouken. Una cosa es la estética y otra la comodidad, Sergio, es muy distinto. Ah, o sea, que vosotros os ponéis guapetes para salir en Jalouken, es la conclusión que saco. Yo hace que no me pongo un chándal años. Ya, bueno, en fin, prefiero no preguntar. Tú eres más de fachaleco, ¿no? Sí, 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 alguno tengo, alguno tengo. Madre mía, macho, vaya panda, tío. Tampoco... Iba a criticar, iba a decir una barbaridad a este. Por cierto, me estás poniendo de los nervios, tío, primito. Baja la cámara o haz algo, tío, porque es que te veo solo en la puta cabeza y me da un poco de... ¡Uf! ¡Hombre! Me acerco, me acerco. Nada, déjalo, déjalo. O me he hecho para atrás. Tampoco se ha realizado gran cosa, pero bueno, en fin. Que vamos con la... Por cierto, ya termino. La escoria lazarina, ¿vosotros pensáis que para el próximo programa en enero estará o seguirá por ahí avanzando? Yo tengo dudas ya, eh. Ojo, cuidado. Yo deseo fervientemente que esté, pero me huelo una en plan... Oye, que he tenido la cena de no sé qué y estoy fatal, que no puedo... O tour por Asia, lo mismo el tour de Asia, que está ahí siempre coleteando la posibilidad. Cuidado. Cuidado, ojo, cuidado. Pero bueno, que por cierto, luego lo haré otra vez. Tengo que decirlo, jodís, menos mal. Por cierto, muchas gracias por recordármelo. Tanto galleta como... Nos acabamos de empezar. Pues eso. Te gato. Pues eso. Mi orden, mi orden. Mi sugerencia era, por favor, recordadme... No, 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 ya has dicho mi orden. Ya, ya has dicho a la careta. Mi orden. Pues me da igual. Mi orden. No te jodes. Aquí, el cacique. Mirar banderas. Mi orden era... Joder, recordadme en el próximo cuando empiece el programa. Me está poniendo nervioso. Estate quieto, limito. Vale, coño. La puta. Perdón, perdón. Recordadme el tema mercadillo. Ah, mi puto caso. A ver, he de decir que en el galleta tenía... Estás grabando diez minutos ininterrumpidamente. ¿Qué vamos a decir? Cuando tomes un segundo para respirar un poco, lo decimos. Pero con el speed del insulto, es como Iker Jiménez, Laura Facha del final del programa, pero es para insultar aquí. 15 minutos, la escoria lazarina, el primito, el otro, el de la moto... Madre mía. Le ha salido bien la Scusate, ¿eh? Scusate ahí de... No sé cómo salir de esta, pues algo por lo fácil. Se me ha olvidado, me digo que no he podido, que ha sido culpa de mi vida. Yo creo que se te olvida. Sí, el caso es que se me olvida. A ver, este miércoles 20 de diciembre, de seis y media a nueve de la tarde, galleta, que estoy de tus gracias hasta las pelotas, hablándote un poco, por cierto, en el bar Toast, que está en la calle Otero 3 en Madrid. Va a haber un mercadillo benéfico para nuestros queridos gatetes de la calle, en el que vamos a tener nada más y nada menos que mil claves diferentes, distribuidas en más de 100, o sea, más de mil claves, distribuidas en más de 100 juegos diferentes. Y a ver, todos ellos juegazos, nada de bollicao, con precios entre 3 y 5 euros. De hecho, la inmensa mayoría de los juegos tendrán 3 euros, de 3 a 5 euros. Así que, por favor, pasaos y hace correr la noticia, que los gatetes nos necesitan. Y después de esto, vamos a la jaleta. Vamos a empezar con el final definitivo del E3, que ya directamente lo han anunciado, noticia bastante triste. Y junto a esta cancelación, ojo cuidado, Aureal, The Last of Us Online, otro que se cae de la moto. Madre mía, cómo están las cosas en Naughty Dog, hay que analizarlo. Después, vamos con Sony y la rumoreada PlayStation 5 Pro, modelo que en un principio llegaría a finales del año que viene. Y hay ya bastantes insiders, algunos de ellos con cierto renombre, que lo dan por hecho, lo confirman. Ojo cuidado. Y luego, gameplays. He traído una selección interesantísima. De 5 gameplays como Constance, Enshrouded, Clem, Supernormal o Voyagersoft, Nera. Y top, pues tenemos que terminar con un top de lo mejor y lo peor del año. Pero como siempre, hay que empezar con a que hemos estado jugando. Venga, Don Aureal. Vale, iba a empezar por el primito, pero no me ametece. Pues a ver, como estuvimos comentando el otro día el trailer, me entró el gusanillo de Grand Theft Auto V. Y digo, voy a ver cómo se ve la versión de PS5. Y, joder, porque lo quité, porque no podía seguir jugando, que si no me engancho del tirón. Al cesar lo que es del César, esta gente hace juegos del copón. Y este que tiene, ¿cuántos tiene? 12 años o así. Pues sí. Vale que lo han ajustado a la nueva versión y todo lo que quieras, pero se sigue viendo de pelota. Y aguanta el tipo súper bien. Sí, de hecho, yo sigo pensando que esta gente cuando saca juegos suelen estar adelantados a su tiempo. A veces solo técnicamente, como al menos para mí Red Dead Redemption 2. Y otros a todos los niveles, como Fuerza y A3, que para mí fue la barbaridad máxima. Pero vamos, lo que pasa es que es más, estoy viendo el vídeo y me estoy quedando bastante flipado. Esto además que no es PC de esto con mod, cheta, no, no. Esto es PS5 del tirón, por eso lo he escogido. Y además que es una zona que no es demasiado poblada, ni con demasiado rascacielos, ni nada así. Así que esto es la leche, lo que te digo. Bueno, si te pones, además que tiene a ser pises, unas escenas muy chulas y los personajes, aunque la historia te pueda gustar más o menos, en comparación con otros juegos, pues está bien. Te enganchan los personajes, me molan mucho. Trevor es el viejo de ellos. Trevor ya me lo sabía de memoria y me vuelvo a descojonar con ellos. Ese es un puto zumbado. Y vamos, que esto es una maravilla. Y me entró el sudor frío pensando en lo que va a ser el 6 cuando llegue. Pues... Esto va a ser ya, vamos. Pues sí. Vamos, yo sí de esa opinión. Yo creo que va a ser una cosa escandalosa. O sea, al menos, vamos, no sé. He llegado a leer y a escuchar alguna crítica. Ya es que se critica todo, es una cosa acojonante. No, no, yo flipo bastante. Estaba colocando aquí chorraditas para sacarle punta. Pero bueno. No es una gilipollez. Pues bien. Este yo como para jugar GTA V otra vez, ¿sabes? Madre mía. Yo he de decir que ha jugado mucho, ¿eh? Ahora lo diré, mucho. Pero si puedes hacer la prueba como yo y flipas. De hecho, te va a costar soltar el mando. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que me lo tengo que volver a descargar. Eso me da un poco de... Eso no tarda nada, joder. Sí, pero tengo que dar. Tengo que dejar de hacer otras cosas en lugar de eso. Pero bueno. Madre mía. Sí. Así están las cosas, Saudeal. Más cosas. Sí, sí. Bueno, vamos de un motor que envejece de puta madre con otro que no tanto. O sea, con otra basura. ¿Es un defomismo o...? No, tanto como eso no. Bueno, he estado jugando a Skull & Bones, cortesía de un muy buen colega que mando cromo, que me pasó codiguito para la beta. Ajá. Y, a ver, el motor este, el Anvil, pues, como veis por lo menos por las caras, ya necesita un poquito de jubilación. De darle otra vuelta al tema. Pero más allá de eso y de que yo no sé qué futuro va a tener esto como Game of Service, pues es que la base es muy buena, porque es los combates navales que estrenaron en el 3 y... Y luego ampliaron en el 4 y en el row. Y eso sigue siendo la bomba. Siguen siendo súper divertidos. Y aquí lo que hacen es enriquecerlo un poquito con búsqueda de materiales, con ir a saltar unos fuertes, ir progresando tú y conseguir cada vez un barco mejor, una flota, una tripulación. Y, en ese sentido, pues, bueno, me ha parecido bastante entretenido. No para pillarlo, eso desde luego. Ah, o sea, de gratis muy bien, pero a la hora de soltar, que lo haga tu puta madre, ¿no? Es decir, mucho, 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 no te ha gustado, pedazo de... ¡Qué asco, tío! Antes decía las cosas más claras, ¿eh? No me ha gustado tanto como para comprarlo, porque va con nada porque a mí este modelo de juegos... ¿No te gustan los games a saca cuartos? ¿No te molan este tipo de juegos? No, lo siento que no. Pero, lo que me mencionaba quemando cromo, es posible que tenga una oportunidad este juego, porque dicen que es bastante mejor que el Sea of Thieves. Y ese, vale que ha sido por el dinero de Microsoft, pero ya veis que lleva 800, o sea, ahí aguantando. Así que este, pues, bueno, no sé si tendrá su hueco o no. Si sirve para su continuidad, para que Ubisoft siga haciendo juegos single player, bien. Pero más allá de eso, pues, bueno. Hombre, yo he de decir que pinta bien y también, como es un género muy poco explotado, por no decir nada explotado, hombre, a mí me parece bien tirado. También es cierto que a mí a título personal no me interesa, lo más mínimo. O sea, yo me mareo en un barco, imagínate lo que me interesa, ¿sabes? Pero, pero vamos. Y luego encima Game Master Service, pues, como que tampoco me apetece. Pero, bueno, lo que estoy viendo, por lo menos me llama. O sea, a mí este tipo de juegos que salgan me parecen bien. O sea, ponerme una tona un poquito de frescura al panorama. ¿A ti este te interesa, Galleta? ¿Sí, no? No mucho, pero porque precisamente me gusta mucho más el planteamiento de un Sea of Thicket. Lo que he visto del manejo y del control, sobre todo del barco, me ha parecido como súper, o sea, poco realista. El cómo se maneja y demás. Las batallas navales sí que me parecen muy espectaculares. Pero después, cuando el tío pone los pies en la arena, es como súper, ¿no? Es como un poco, en vez de moverte por un menú en la aldea, pues, hablas con uno, hablas con otro, hablas con otro y pa'l barco otra vez, ¿no? O sea, a mí, yo no lo he jugado, pero sí que he visto un par de streamings jugando a la beta y se me hacía un poco pesadillo. A mí, personalmente, vamos. Pero aún, visualmente, el agua mejor que la despiedran, por ejemplo. O sea, visualmente no lo he visto yo. Los modelados, los modelados, ahí tengo que dar razón ahora, pero en el barco. Pero es el motor general, para mí, de Ubi. O sea, incluso el Mirage, que es un juego un poquito más así de presupuesto medio, diría yo. Los escenarios son donde están muy bien hechos. O sea, el problema es el modelado de los personajes que incluso los principales cantan. Y ya los secundarios ni te cuento. Pero en cuanto a escenarios van bien, ¿eh? Esto es un debate que hemos tenido muchas veces, que son decisiones que vienen de arriba, porque están los grafistas, los diseñadores, diciendo, joder, este motor ya no da más de sí, vamos a cambiar esto, vamos a invertir en esto. Pero no, no, tira con lo que tienes y no pierdas más tiempo, no me cueste más dinero. Y si los personajes se ven como hace 20 años, pues eso es lo que hay, tira. Bueno, yo ahora discreparé en una cosa, ¿eh? Pero bueno, lo que sí que tengo bastante claro es que en Ubi yo creo que están como locos porque les compré. Pero es que esto, y si puede ser Don Phil Spencer, mejor. O sea, la sensación que tengo. Pero bueno. No, pero antes van a pesar, ¿eh? Antes van a estallar internamente porque están metidos en los desarrollos estos tan caros que, o sea, si se la pegan con esto, mal. Pero luego con los siguientes Assassin, como no funcione, el Red y todos estos. Sí, no, sí, yo la hablaré de otra cosita, pero bueno. ¿Más cosas o no? Sí, va, dos. Sí, va, dos. Vale, vale. Últimamente has pasado del 3 al 2, ¿eh? O sea, ahí no sube que aves ni de cuña, ¿eh? Cuando pueda, cuando pueda ya amplío. O sea, queda tirando el repertorio. Ese llega, primito. Dale, ¿a qué estás cuándo? Tú tienes cuerda, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? Pues solo tengo un juego. Ah, el Valdus, ¿no? Yo solo estoy jugando a Valdus Gate 3. ¡Olé! Y eso me tiene tan canchado. Eso es una puta maravilla. Mira, por lo menos uno de nosotros está jugando al juego del año, tío. Llevo ya 88 horas, o 90, y acabo de empezar el acto 3. Está... Son cuatro, ¿no? No, son tres, son tres. Ah, son tres, vale, 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 vale. Voy muy tranquilito yo, como siempre, a mi rollo. Y esto me ha enganchado a tope. O sea, yo pensaba que el rol purazo este iba a ser más coñazo, pero está de puta madre. Me mola un montón en tu caso, tío. Porque cuando lo comentabas, tenías dudas de pillártelo, ¿no? Ah, creo que es decir, en tu caso, como eres un retrasado mental... No, no, no. No, pero lo digo en serio, porque él decía, no sé si este género, no sé tal, y joder, a mí me parece un juego bastante... A mí el rol siempre me ha gustado. Yo he jugado al rol en vivo, con fichas, en tablero y tal, pero en videojuego no me terminaba con vencer. A ver, esto, yo lo veo, este juego también más para jugar más en cooperativo que solo, ¿eh? Porque al final llevas cuatro personajes, porque ir solo es la muerte, y tiene que ser más cómodo para jugar cuatro personas. Es más entretenido, seguro. O sea, pero a mí la historia me está enganchando muchísimo también. Es que está muy guay, porque te dejan ahí y la historia, te ponen en un sitio y la historia te la vas haciendo tú, y ya cada vez vas avanzando, te van explicando la historia, cómo va, y está perfecto. O sea, yo creo a lo mejor para gente que no es mucho del género, es que le puede enganchar también. Eso sí, o sea, no es muy trepidante, o sea, que es muy tranquilito, porque al final la batalla son turnos y demás. Hombre, es lo que tiene el rol, ¿eh? Ya, ya, ya. Creo que nadie espera un Spiderman y cosas de esas, ¿eh? Bueno, pero hay gente que es muy tonta, ¿eh? Que se lo puede esperar. Hay gente que espera... O sea, no hay que subestimar el miedo de la gente, ¿sabes? Y nada, la verdad que se ve bastante bien, ¿eh? Aún se ve bien. Yo tenía algún fallo, se me ha quedado colgado varias veces, se me ha roto un par de veces. Tú estás jugando en Play 5, ¿no? En Play 5. Ya, sería mucho más cómodo también en PC que en Play. Pero bueno, está bastante bien integrado con el mando, hay los menús radiales y demás. Y es como decir, es cómodo. Lo que pasa es que a lo mejor abruma mucho, ¿eh? Desde la creación del personaje, también decía Manu Sagra el otro día, que es que yo me tiré 40 minutos para hacerme el mío. O sea, porque son leer razas, clases, subclases y todo ese rollo. Pero eso sí querés, yo si no recuerdo mal en la demo hay una opción de crear y a tomar por culo. De crear o jugar con uno de los personajes predeterminados. Sí, pero bueno, cuando vas avanzando, subiendo de nivel, tienes que ir especializando al personaje también. O sea, ahí tienes que ir. Pero eso no es el principio. O sea, eso no es el editor, pero es el capullo. Ya, pero mola personalizártelo, ¿no? Claro, yo... Sí, yo me lo personalicé todo. Con el de la caja, con el de la caja, ¿no? Pues yo lo pedí a Papá Noel. Así que yo espero que en el próximo, en el primer programa de la siguiente temporada, o bueno, la siguiente temporada, no, del siguiente año, dejado que, poder decir que lo estoy jugando. Se lo pedí a Papá Noel a ver si hay suerte. Muy bien. Pero la edición digital, ¿no? Hombre. Yo sé, también te digo, esperando, ya que te lo has pedido para empezar a jugar en enero... Ah, bueno, si tú le dijiste, no, no he dicho nada. No, no, yo lo voy a jugar en PC y no quiero caja. Yo. Porque me parece bien que se lo pille. Pero yo estoy contento, sí. Bien, hombre, bien. Pues hasta ahí, ¿no? No has jugado nada mal, ¿no? Sí, sí, yo es que no he jugado nada mal. Llevo dos meses jugando esto. No, 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 no. Ese es el problema. Es la edición que yo... No, es que eso me pasa a mí. O una de dos, o juega para el Duskate o juega más cosas. O sea, que... No, y aparte que estoy jugando mucho menos de lo que me gustaría. Ya, bueno, así estamos. Todos menos. Menos esta semana. Menos esta semana, pero bueno. A ver, Galleta. Deléitanos con tu mierda habitual. ¿Cuántos son, para hacerme una idea? Creo que son cuatro. Cuatro. Creo que son, no sé ni cuántos son. Son cuatro. No, porque ha habido... En fin, ha habido cosas. Ha habido bajas. Ha habido bajas. No, o sea, ha habido uno que iba a meter en mi top Goti, pero como a lo mejor lo hacemos un poquito más reducido, pues lo quería nombrar aquí. A ver, pues para empezar, he estado jugando, que ha salido un poquito así sin pena ni gloria, pues por lo que siento... Por cierto, ¿qué se siente, perdona te interrumpa, ¿qué se siente al estar sin la bufandita? Raro, ¿no? Muy bien, cabroncete. No, bien, bien, yo estoy bien, tío. Así full afeitadito, tío, que como en breve voy a casa de mis padres, pues estoy preparando. Pero bien, algunas sombras raras, alguna cosa rara. Tú sabes que no es por eso, que ustedes tienden ahí engañando, intentando engañar a la gente, pero bueno. En fin, continúa. El caso... Uy, esto está con volumen. Segundo. Ahora. He estado jugando a Return to Moria, El Señor de los Anillos, que es este juego que salió hace poco, salió hace un mes o así, en PC, en exclusiva para Epic, pero también ha salido para Equipos y para PS5. Y que bueno, al final es un survival, de los que a ti te gustan, Sergio. Sí, tiene una pinta lamentable. Totalmente. Un survival de... Mira, mira el lagarto. Un survival de... Pero en Moria, en las minas de los enanos, y con todo el lore, obviamente, de... Con todo el lore... O sea, es que... Yo es que flipo. O sea, anda que no hay escenarios en El Señor de los Anillos y tal, para poner... Y te centras en las putas minas, que es lo más... Moria. Veo que... Moria mola mucho. Eso preguntar por aquí, a todo el mundo le mola Moria. No te digo que no, pero para meter... O sea, que un juego se desarrolle todo el rato en las minas, tío, madre mía. Hombre, si lo que tienes que hacer es construir... Para hacer un juego de móviles, no se ve mal. Si tienes que construir, básicamente, pues Moria, pues es una mina y bien para sacar materiales. ¿A que sí? Está bien mirado, está bien buscado el género y todo. Yo no sé ni cómo no lo han hecho antes. Precisamente me pregunto lo opuesto. Pero nada, de verdad lo... Vamos, ya sabéis que yo, pues... Un poco mi predilección es este género y que con poco me conformo, pero os aseguro que está muy, muy, muy bien el juego. La progresión, el tema de cómo vas avanzando a lo largo de escenarios procedurales, pero que están diseñados por salas ya prehechas. Entonces, el escenario está... ¿Pero procedural prehecho? ¿Qué haces? No, 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 no. Bueno, prehecho es lo contrario. O sea, quiero decir que las salas, el orden es aleatorio, pero las salas están diseñadas a mano y las zonas, las cuevas, entonces están bastante guay y es el típico juego, por lo menos en mi caso, de que si te pones a jugar, puedes echar 12 horas y no te das ni cuenta. O sea, de verdad, lo estoy disfrutando como un niño chico. Me gusta el género, me gusta la ambientación, me gusta todo, tío. Ahí hay con la cocinita. No, 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 la polla. Los modelos son un poco guarreten, ¿no? Es una ponzoña gráfica. A mí esto me parece lamentable. Mira que me gusta el Señor de los Anillos, pero es que no me llama en nada, nada, nada. Por lo que sea, no le coge, ¿no? Pues a mí, tío, como estoy acostumbrado a jugar a terrarias y movidas así, precisamente los gráficos me tienen un poco enloquecido. A mí de verdad me está encantando y de hecho lo iba a meter en mi Jotis. Pero bueno, ya no es que... Es que qué personaje, tío, de verdad. Es lamentable, tío. 40 pavos en Epic. ¿Cuántas horas? Me ha hecho gracia... ¿Los 40 pavos te han escocido? ¿Te has echado agua oxigenada? Y encima en Epic, tío, que yo soy muy de jugar en Steam y de no asomar la patita fuera de Steam, pero es que he dicho, tío, no quiero esperar, ya está... Ya es la 1.0, no es un early access, que estoy ya un poquito de los early access hasta arriba. Y, en fin, pues sí, 40 pavazos, como dicen por aquí. El fotográfico de los LEGO, hostia, pues el LEGO Fortnite se ve mejor que el Skull & Bob, que también os digo. Pero bueno, muy en la línea de Aureal me quedé patado con el trailer de GTA VI, pero mi reacción, en vez de jugar al 5, que lo tenía más reciente, pues he estado jugando al 4. Y de hecho, vamos, lo estoy jugando no de jugarlo un rato, sino que me lo estoy completando. No lo jugaba desde 3.60, no sé ya ni los años. Y nada, me lo pillé en PC, lo vi a 7 euritos, fáciles, ahí, pa, pa, rapidito. Lo mismo que una chipburger. y, tío, una pasada. O sea, me flipa. Yo, el quinto, me mola mucho y obviamente técnicamente pues no tiene comparación con esto, pero es verdad que al 4, a mí la ambientación de Liberty City y la historia del prota me mola más. La ambientación y el guión del 4 me engancha más. Y eso, disfrutándolo mucho, quedando con las chavalas, jugando los dardos, en fin. Esas cosas. Exactamente. Es que te arrastra hasta para eso. Una cosa, Carlos, ¿a ti, Nico Bellitz, te gusta como personaje? Porque yo estoy aquí con Lázaro, a mí me queda bastante mal, me da bastante asquete ese personaje. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no, pues a mí me encanta, tío. Me gusta todo, su acento, su nariz, su historia. También es cierto que el, no sé, a mí Trevor, por ejemplo, también me da bastante asco. Pero he de decir que para mí GTA 4, teniendo en cuenta que en la saga GTA, para mí es de los más flojos, sinceramente. O sea, a mí se me hizo bola, me aburrió en muchos momentos, la verdad, y sé que hay mucha gente que lo tiene en un altar y que hay muchas cosas para valorarlo, pero a mí no me convence. De hecho, lo están diciendo en el chat, las expansiones eran, para mí, bastante mejores. Sí, la del Gay Tony y la del Motero, sí, sí, molaban un montón. La del Motero molaba bastante, sí. Me gustaría también rejugarlas, pero es lo que os digo, simplemente es que me quedé muy loco con el trailer del GTA, quería ponerme algo por el estilo y es que el 5, eso, lo tenía como muy reciente por lo menos para jugarlo entero. Otra cosa es... Me quiero decir que a lo mejor, no sé cuánto está, a lo mejor soltar 20 pavos, ahí ya... El GTA V lo tengo tres veces, yo creo que lo tengo en Play 3, en la 4 y en PC, o sea, y encima después lo regalaron en Epic, con lo cual me sentí súper estúpido. Pero bueno, como tercer juego a los que estás jugando... Ahora ya viene la purria, correcto. pero ¿por qué esto es purria, tío? No, 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 no. No, no, si no... Lost in Play, una aventurita gráfica, pues de dos hermanos, este chico y esta chica que veis, que empiezan a jugar en el jardín de su casa y empiezan en Paranoia y así de su imaginación, pues va generando toda la historia de los juegos y todas las locuras, los mundos a los que van y demás. No es una aventura gráfica clásica en plan de mucho diálogo, porque apenas tiene ni inventario, es más de minijuegos, que es un tipo a mí de aventura como este que estoy viendo que no me gusta tanto, pero en este caso he de decir que los minijuegos son muy buenos, están todos muy bien diseñados y visualmente te pueden gustar más o menos los gráficos, pero os aseguro que la animación, todos los entornos que vas visitando, se nota que está hecho con mucho cariño, vaya, y está bastante guay, también está en Switch. Está bien, lo mismo hasta Piquet, ojo, cuidado. Lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho. Más que nada, lo que pasa es que me sorprende porque la estética no está mal y a ti no te pega. Es demasiado bonito para mí, en juegos preciosos, es como unos dibujos animados hechos videojuegos y de hecho también en este caso, Sergio, está pensado para jugar con mando, o sea, quiero decir que no es lo típico de que estás jugando una aventura gráfica en consola que a veces es más incómodo. A mí lo que más me gusta en este caso es el tema de los minijuegos, de los punters. Yo prefiero ese tipo de juegos, o sea, yo prefiero algo que tire más a un limbo, por así decirlo, o a un insight que a una aventura gráfica pura por el tema de inventario, no es por otra cosa. Más allá de luego el tema de los... De mezclar cachiporra con ventana... Eso me toca la... Eso es que no, no puedo. O sea, tema mundo disco, es decir, hago no sé qué y sale un cohete del culo de no se vea, tío, que no. Quiero cosas ilógicas. No, pues en este los minijuegos están muy, muy, muy currados, la verdad. Y esta aventura gráfica todavía no la he terminado y eso que es cortita. ¿Cómo se llama, tío? Rusty Lake? No, Rusty Lake Paradise. Es que no sabe ni cómo se llama. Que coño, que no se me venía el nombre a la cabeza. Esto ya es lo que... Esto ya es lo mío. Esto es lo de mi primo, sí. Es una aventura gráfica, vale, es súper flasera, los gráficos y animaciones son muy cutres, pero está muy bien. Cuidado, o sea... Pero es una... A mí me están muchas gracias. Es desagradable, es desagradable. Es desagradable hasta para ti, te lo digo de verdad. No, pero cuidado, la aventura va de un chico que vuelve a su isla porque su madre muere. Toda la aventura se desarrolla en esta isla a lo largo de diez capítulos que son las diez plagas, ¿vale? Pues la de las langostas, la de las... Creo que está haciendo el hombre ese. Es súper turbio el juego, o sea, a veces tienes que abrir un personaje, sacarle el corazón, meterle algo, coserle, o sea, es muy raro, las cosas que pasan son bastante raras. A mí los juegos que no tienen animaciones, o sea, me sacan de quicio, o sea, el parecer de holgazanes, son juegos de holgazanes, o sea, eso de que estés bebiendo vino y plauca cerrada y taca me parece lamentable. Esto lo ha hecho un galván o en Kosová mientras las bombas silbaban a lo largo de su ventana, y tiene su valor. ¿Qué te parece a ti esto, Aureal? Pues si no fuese la animación tan mucurosa sí que me interesaría, pero... Madre mía. No, he de decir, el último que... se llama Rusty Lake Paradise. Está guay, está guay, de verdad. De hecho, al principio me estaba como un poco... No me estaba gustando demasiado porque veía como los puzzles muy sencillos... Para que no le guste a este, o sea, eso ya tiene que ser una cosa lamentable, o sea, pero lamentable, tío. Pero porque me parecían muy sencillitos los puzzles, pero luego se complica, se vuelve returbio todo y es la caña. Cuidado que en aventura gráfica, tío, o sea, tengo mi pequeño expertise, un poco mi nicho, lo que pasa es que también, eso, lo veo un poco pensado para jugar en la tablet, pero bueno, jugarlo en el ordenador está bien, está guay y yo lo recomiendo, a pesar de las consecuencias. A mí el plano ese de un personaje raro que no sé qué coño le estaba haciendo a un bicho, no sé si era un perno. Es tu tío, es tu tío, sí. En lo que parece una mosca esa enorme que absorbe, es tu tío, sí. Pero bueno, es que tienes una familia un poco particular, tu hermana es ciega y bueno, era la de los ojos, esa es tu tío. Y esa es ciega. Eso te voy a decir. Sí, porque en un capítulo, bueno, en fin, como que no. no, 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 me lo hunde en tres segundos, el pedazo de desgraciado, macho. Además es decir que todos los juegos son buenos, fuera de coña, no como la pedazo de mugre final, lo has hecho aposta, ¿no? Has terminado con esto porque, está bien. Mira, sí, 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 si tienes que hacer tu mierda habitual, prefiero que acabes así, porque yo de primeras así no aguanto, o sea, ya se te corta el cuerpo, ¿no? Sí, así al final, bueno, es bajo, está bajo, ya es el último, haces el esfuerzo y, bueno, sacas fuerza de flaqueza, pero esto de primeras es muy duro, has hecho bien, ¿ves? El orden, el orden bien. A ver, has acabado ya con tu mierda, ¿no? Por todo lo alto. Sí, ha sido todo esta semana. Vale, vale, pues acaso. A ver, tengo que empezar hablando de, que lo dije la semana pasada, de Avatar, Frontier Soft, Pandora, que, joder, solo estuve hablando con, ah, con mi, con mi entrenador de, de Paddle, que también le gustan los juegos y tal. Es que, este juego, ese mismo juego, si hubiera aparecido en otra época, te digo, hace dos o tres años, hubiéramos estado hablando de este juego durante mínimo uno o dos meses, pero tranquilamente, tal y cual. ¿Por qué? Lo primero, pues es una licencia, que a mí, ojo, a mi Avatar me da igual, ni me gusta, ni me digusta, me da exactamente lo mismo, pero joder, ahí están las, eh, el éxito, tonta aquella que ha sido de la race, las películas estas y tal, luego entiendo que es una licencia gorda, y luego es que encima, el juego está, vamos, yo no he leído nada, por lo que me habéis dicho, le han dado hostias y tal, no sé, pero otra cosa no, técnicamente, o sea, este juego se nota que ha metido pasta, porque está a años luz de Mirage, pero vamos, a años luz, de hecho, ciertas zonas recuerdan bastante a Forbidden West, con todo lo que eso conlleva, o sea, técnicamente es una cosa acojonante, o sea, lo digo de verdad, o sea, es impresionante, hay ciertas, insisto, luego te pueden gustar más o no, los mundos de Ubisoft, que ojo, que en mi opinión está bastante bien, o sea, no meten Reignade, ni viajes de estos chorra y tal, al menos, no tanto como, como suelen hacer en otros, en otros juegos de esta misma compañía, pero vamos, técnicamente, o sea, es que me parece, vamos, de lo mejor que ha aparecido este año, claramente, teniendo en cuenta todo, o sea, que es que estamos hablando de un juego también, de, de un mapeado inmenso, que además puedes volar, o sea, lo puedes ver de las alturas, o sea, que tiene que gestionar muchas cosas, y se ve con un nivel de detalle, de la hostia, de hecho, me sorprende, que aunque solo sea ese aspecto, y que el resto lo hayan criticado, no se haya hablado práctica, es que habéis escuchado algo, de este juego. No, es verdad que ha pasado muy de puntillas, vaya. Es una cosa, ya lo han rebajado, de hecho, a los 10 días, sí, sí, ya lo habían bajado 20 pavos, o así, pero, es una pena, además que yo estaba esperando, tu confirmación, de que, aguantaba el tipo, jugándolo más tiempo, pero, es que esto es una burrada, aunque no te guste la licencia, que a mí tampoco me va, pero yo, en cuanto pueda, lo pillo esto. Vamos, a lo mejor me estoy viniendo arriba, no sé si habrá alguien por ahí, en el chat, que lo haya probado, pero, me parece sorprendente, que al menos desde el punto de vista técnico, nadie haya dicho que este juego es la polla, pero tal cual lo digo, me parece que es buenísimo. Yo lo que he visto comentar mucho, pero no lo he probado, ni he visto nada del juego, es que, como que, es muy, tiene los mimbres absolutos, de un Far Cry, pero, jo, yo solo viendo, un poco, me parece mucho mejor, que el último Far Cry, que sacaron, o sea, quiero decir que, no sé hasta qué punto, tampoco eso, le pueda penalizar mucho, teniendo en cuenta, que tampoco ha tenido, Far Cry, tampoco ha salido este año, ninguna entrega, pero también insisto, es que teniendo como base Far Cry, como si fuera un problema, o sea, pues, 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 casi mejor, ¿qué quieres que te diga? o sea, si fuera un... A mí me ha parecido raro, por lo que tú dices, o sea, de que haya pasado tan desapercibido, porque, es una franquicia hipertocha, ¿no? Entonces, no sé, es como... Por eso, técnicamente aguanta tan bien, o sea, se ve de puta madre, ¿no? Hombre, que si no le da repercusión, la propia empresa, ni pone dinero en marketing, para que, se hable de ello, pues, eso sí. Yo creo que ha salido muy tarde, pero bueno, aún así, no sé, yo estoy flipando bastante, pero bueno, y por cierto, he de decir como detalle, que para mí es uno de los juegos que en los que más se nota jugar en modo resolución y modo rendimiento, o sea, en modo resolución se ve muy bien, pero el control, uff, tiene un lagazo importante, pero el modo rendimiento, lógicamente, no se ve tan, tan claro y todo, pero va, para que te cagas, o sea, yo no sé, insisto, por lo menos para, por verlo, o sea, yo creo que merece la pena, es que gráficamente es espectacular. O sea, merece la pena que sea en primera persona, porque es que a mí, me da un poco de pereza, que sea en primera persona, me gusta más en tercera. Ahí va en gusto, o sea, hay veces que pasa la perspectiva de tercera persona, pero vamos, a mí me gusta... solo cuando vuelas, ¿no? Sí, tanto en primera como en tercera, yo no tengo ningún problema, o sea, a mí me da igual, o sea, no veo ningún problema, le podría jugar en tercera persona también perfectamente, no sé, yo no soy de esa gente que, no, tiene que ser una... me da igual. No, me da un poco igual, pero, a ver, yo prefiero la tercera persona, me manejo mejor. Pero va bien, no sé, es como un Far Cry, en ese sentido, o sea, no veo problema. Más cositas, he estado jugando a, venga, voy a salir con la actual, a Lunark, que es un juego que me recomendaron hace ya tiempo, Conrad Bihar, bueno, un oyente habitual, cuando hablé de Flashback 2, que era un puto desastre, eso total y absoluto, y me recomendó Lunark, y joder, es un juego muy, muy bueno, es una especie de flashback, con gráficos más 8-biteros que 16-bit, por así decirlo, de WayForward y Canary Games, es cierto que tiene, es cierto que hay algunas animaciones, si estuviera aquí Lázaro, diría, pena, o sea, tendría que estar encarcelados, los animadores y tal, porque es que las animaciones del protagonista son, es que son calcadas, o sea, cuando se va a caer, por un precipicio, la forma de frenar, la forma de engancharse a los, a los escenarios, es exactamente, es que es la misma, o sea, más allá de que el personaje, va con la misma chaqueta, mismos pantalones y tal, es que las animaciones son clavadas, pero, homenaje, Sergio, homenaje, sí, efectivamente, pero como, como alguien que los homenajes le encantan, si están bien tirados, es un juego muy, muy recomendable, es que es muy bueno, o sea, no lo conocía, tío, no había escuchado de este juego y me encanta. Araña es el primer jefe, que hay jefes finales también, por cierto, o sea, tiene, tiene su personalidad dentro de lo que cabe, porque es un copy paste bastante evidente, pero, a ver, también te digo, no está, el diseño de niveles y el diseño de historia, tiene muchas cosas que es, es inferior claramente a flashback, pero teniendo en cuenta cómo está este ultra mega subgénero, para mí es, vamos, de esta años luz de flashback 2, o sea, es que, vamos, más quisiera, o sea, el juego muy recomendable y está a 20 pavos, así que, lo estoy viendo en Steam, cuidado, cuidado, te parece caro, pero no se va a todo lo que dice, merece mucho, merece mucho la pena, más cositas, esto ya, eh, otra recomendación, pero ya, retro, está jugando también a, Crows, The Battle, para Saturn, que me lo recomendó, eh, Adri, que ya sabes que es muy pro Saturn, igual que yo, y es un juego muy particular, lo primero es un juego que, a ver, yo no le conocía en Saturn, es un beat'em up, con una estética ultra mega particular, que a mí, no me gusta, no me da asco, pero no me gusta mucho, nunca había visto una estética así, para que no lo están viendo, son como personajes muy cabezones, pero no son los típicos cabezones, son, es un feo, te acostumbras, a mí no me, no sé, no me desagrada, pero tampoco me gusta, es una, es un poco, es un poco así, son, son grotescos, como podéis decir, parecen, parecen los de gigantes, los de gigantes y cabezudos, el cabezón, no sé cómo es la tradición esa, pues es un poco así, o sea, no son como los de tecnos, por ejemplo, que tienen mucha gracia, me molan mucho, no sé, son raros, pero el juego sí mola, o sea, es un beat'em up, avanzada hostias, avanzada hostias, va, pues eso, la Saturn en este sentido, va, pues, ultra mega sobrada, con escenarios que molan bastante, y no sé, llega un momento que como son tan raros, pero Sergio, pero Sergio, lo importante, hombre, y la música, la música, ¿qué tal es? La música es ratonera, pero es un poco lento, ¿no? Es un poco lento, ¿no? Por lo que veo. Es un poco lento, pero ¿tú a cuántos beat'em up has jugado, Alma de Dios? No, no, que le veo los movimientos lentos de los personajes, no sé, Esa adaptación de un manga, que también se han hecho varias películas. pero no tengo ni idea del manga, eso sí es cierto, ¿eh? Ni lo he mencionado porque, no sé. Son los típicos pandilleros de los 70 de Japón, con los tupés, las chupas y todo esto, esto mola mucho. No, no, a mí me gusta, pero la estética no la, para mí no la más bonita del mundo, pero vamos, que está bien, para aquello que no desconocía como yo, que yo este juego le desconocía completamente, es un juego, además es súper curioso, porque habrá visto lo de round clear, es que hay algunos, ¿cómo decirlo?, algunas rounds, algunos es que ni tan siquiera son escenarios, son como zonas, que duran, no sé, un minuto, fuera de coña, o menos, que dices, pero esto, y te pone un escenario en el que estás un minuto y no vuelves a pisar, está bien, por lo menos es un juego curioso. Y termino con, hacía mucho tiempo que no lo jugaba, con el gran, Silfit, de Sega CD, que me parece que ese es uno de los, de los shooters más infravalorados, infravalorados, diría que de la historia, es un juego que a mí me encanta, o sea, tiene una estética, además es de esos juegos como Axelay, que es ultra mega reconocible, en cuanto ves una pantalla de este juego, sabes cuál es, de manera inmediata, y a ver, sin ser, como decirlo, no ha envejecido del todo bien, pero aún así, la perspectiva que usa, el tema de los gráficos ahí, 3D y tal, me parece, me parece que es un juego que tiene mucho mérito, teniendo en cuenta cuándo salió, y para el sistema en el que salió, y por supuesto con un audio para la época que era, que era la hostia, a mí me, a mí este juego me, me mola mucho, pero bueno, hasta aquí, que podría haber dicho muchas más cosas, porque he jugado más, pero bueno, ya lo dejaré, sí, además todo retro, lo dejaré para, para el futuro, vamos ahí a saco, venga, a ver, mi querido Aureal, bueno no, para Aureal te dejo para luego, vamos a empezar por el E3, que el E3, cierra sus puertas, de manera definitiva, y oficial, después de, bueno, desde el tema pandemia, que ya la cosa se empezó a complicar, de manera definitiva, y ojos pochos, que se ha hecho con todo el mercado, de todos los eventos que suceden en este mundo, el E3, cierra sus puertas, definitivamente, Galleta, ¿qué te parece a ti esto? A ver, pues un poco, o sea, bien y mal, o sea, bien, entiéndase, ahora me explico, me da pena, joder, porque todos tenemos, yo en este caso, nunca fui al E3, pero sí que tengo recuerdos, súper grabados, de anuncios, súper bestias, de momentos, que no tenía ni pies, ni cabeza, o sea, era de verdad, en un momento en el que, o no había internet, o el internet que había, no era el de hoy día, era el momento de verdad, de que sabías que te ibas a hinchar a noticias, a ver el futuro, no había filtraciones, o si las había, no eran niñas, vaya, entonces, echo de menos todo eso, ¿qué pasa? Que eso que estoy echando de menos, hace ya muchos años que no lo tenía el E3, o sea, quiero decir, el E3, desde mi punto de vista, nos llevamos muchos años quejando, desde antes de la pandemia, quiero decir, o sea, años, de que ya en los últimos años, pues no era lo mismo, no, entre que hubo una fiebre por darle mucho protagonismo, a la presencia física, y menos a prensa, después que si los streamers se metieron de por medio, ya perdí un poco el encanto, empezó todo el tema de las filtraciones, muchos estudios empezaron a hacer sus propios eventos digitales, o eventos digitales diseminados por el año, entonces, a ver, lo que yo creo que echamos de menos, casi todo lo que estamos de aquí, es el E3 de hace 10 años, 15 años, no el E3 de los últimos, pero vaya, obviamente es una pena, pues por todo eso, por todas las cosas que están cambiando, que algunas nos pueden molar más o menos, pero otras dan penita, de la industria, y bueno, es un nombre propio, que obviamente recuerdo, y voy a recordar siempre con mucho cariño. Correcto. Aureal. Sí, no, yo coincido plenamente con Carlos, tenía una magia especial, el E3, el de antes, es algo que hemos comentado otras veces, que cuando no decías, pues mira, me apetece la conferencia de Square, la de Ubisoft, me ha dado una sorpresa, o la de no sé qué, otra compañía, ha sido una decepción, y tenías ahí esa picazón, de ver que iban ahí sacando, era mucho antes de todas las filtraciones, de que se supiera con antelación, absolutamente todo, y en ese sentido, era una cosa muy especial, y esa magia es lo que dice Carlos, que ya hace tiempo que se perdió, porque las compañías vieron que les haría más a cuenta, claro, ser más cutres, en el sentido de, hago un evento con streaming, lo meto todo a cholón, y ya está, y ese dinero que me ahorro, y no tengo que pagar a, a la gente del E3, que además tenía unas tarifas abusivas, y, mira, eso que me ahorro, y al final lo que hemos salido perdiendo, pues somos nosotros, porque ahora tienes, las conferencias independientes, pero que te dan igual, porque ya lo sabes todo, con un par de días antes, y que incluso las conferencias en sí, no tienen nada así, es que es un, es que es todo como más frío, o sea, no tienen ningún tipo de gracia, nada, es tal cual, no lo cuidan, tal cual como en el telediario, cuando al final dicen los números de la lotería, y han sido estos, 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 y ya está, fuera, ya está, y está lo mismo, te quedas como estabas, así que, pues, y ahora lo que tenemos, es el evento del otro, una gala, que glorifica a una persona, y a sus amigos, y que es una, una basura en comparación, correcto, y estos lo han intentado, pero, no le han puesto el bastante, suficiente empeño, y así estamos ahora mismo, ya te da, te da lo mismo, lo que pueda ser esto, pues sí, bastante, bastante triste, Primito, sí, esto, la verdad es que es una pena que caiga esto, porque se esperaba con ilusión la fecha del E3, para ver, porque sabías que iban a haber cositas bastante interesantes, ahora como decís vosotros, estoy de acuerdo, como te lo difuminan todo, durante el año, te lo van las grandes compañías, y te lo van lanzando, pues esto pierde un poco de sentido, creo yo, porque si yo me ahorro un dinero, yo lo he dado, me gasto cuatro pesetas, en hacer este vídeo, lo monto tal tal, tiro para adelante, media hora, y ya está. Sí, lo que tienen los de Arec, que para mí, lo que ha dicho, lo que han dicho estos dos antes, o sea, la estrella está en que, yo creo que lo que echamos de menos, realmente es el E3, pero digo, yo creo que sobre todo, antaño, cuando no había internet, y de temas revistas, es decir, cuando llegaba el reportaje, incluso diría, antes de estar yo en prensa, o sea, lo que me has hecho de menos, es cuando era ultra mega pequeño, llegaba a la revista y tal, que sabías que llegaba el reportaje de L3, a tropecientas mil páginas, y te leía lo que habían visto uno, lo que habían visto, pues claro, te comprabas todas las revistas, entonces claro, era un momento de la hostia, luego cuando te metes, era mucho curro, pero molaba mucho, porque había un montón de información, de información que tenías que ir filtrando, de que tenías que ir revisando, porque era imposible, no podía meter todo en una revista, es que por muchas mil páginas, que le quisiera dar, era imposible, pero tenía, joder, no lo curábamos bastante, en general, porque era, joder, de los números más importantes del año, y luego, yo creo que desgraciadamente, a partir de, no sé, cuando empezó a coger realmente peso internet, ya con el tema, sobre todo, filtraciones, porque ya el hotel, básicamente se filtraba todo, lo tenías todo antes, con calidad un poco mierda y tal, pero vamos, aún así, yo creo que L3, seguía teniendo la magia, de lo que es el ambiente, lo que es, todo lo que rodea a la feria en sí, incluso los previos a L3, antes de que empezara la feria, las conferencias, tal, no sé qué, luego ya, se ha ido, un poquito al garete, y yo creo que el problema principal, que no sé si estaréis conmigo, es que ahora mismo, está más cerca de ser, lo que es, ojos pochos, un negocio, que realmente, brindar, como decirlo, una especie de, de pasarela, de cuidarlo de cada espectador, metiendo anuncios, y metiendo mierda de esas, que no. Yo creo que L3 clásico, era producto, de una industria más joven, o sea, una industria más verde, y, en la que no todo estaba tan marketizado, todo estaba tan, era otra historia, o sea, ya obviamente, había compañías grandes, había grandes presupuestos, pero no estaba todo tan mega, estudiado, estructurado, con su target, con su, no sé qué, con mete anuncios por acá, o sea, era, era otro rollo, era, era también un punto de encuentro más para developers, o sea, hasta ellos mismos, parecía que lo vivían de otra manera, que el cómo se vive hoy día, ¿no? Y aparte, a mí también me gustaba, esa forma de consumirlo, ya sea en la revista, a, a, a Tocho, ¿no? A lo bestia, o también con lo que tú has dicho, de la sucesión de varios días, en las que ibas comentando, pues a mí esta me ha gustado más que esta otra, a mí una de las cosas que me está pasando mucho con lo de los ospochos, que ya sabéis que me cae mal en muchos sentidos, pero bueno, por ejemplo, esta última ceremonia, en mi opinión, ha mejorado a otras en algunos aspectos, pero a mí, aunque siga, como decía Oreal, glorificando a sus tres colegas, después los premios de tapadillo, o sea, esas cosas están ahí, ¿no? Pero a mí una cosa que me sigue jodiendo de este nuevo formato, es que me empacho, tío, es que no puedo, no me da tiempo a asimilar un gran anuncio, cuando ya estoy viendo otros cinco, de hecho, me suele pasar mucho, que hasta a los dos días, me hablan de un juego, y era como, hostia, es verdad, que este se anunció, y ya ni me acuerdo, ¿sabes? Eso casi es lo que menos me gustaba yo. Es exactamente así, Carlos, es lo que decía Sergio, antes, las compañías, ponían un dinero para organizar sus eventos, es decir, le ponían una ilusión especial, oye, tenemos que repercutir mucho, y su propia personalidad. Sí, sí, vamos a hacer este tráiler, y traemos a este, y hacemos esta tontería, o un baile, o yo qué sé, y una cosa graciosa, o una cosa llamativa, o algo que impace, se lo curraban, en definitiva. Ahora ese dinero, se lo dan al amigo yo, pone sus tarifazas, se lo dan para un tiempo, o sea, no, o sea, que no, porque tú, y ya sé, exacto, y ya, ellos ya no tienen nada que decir, y le dicen, mira, mi tarifa son 25.000 un minuto, 50.000 dos, y tal, y ya no pueden hacer nada más, o sea, embuten ahí sus vídeos, y es lo que habéis dicho vosotros, ya es un negocio, el tío este hace caja, dice, pues mira, tengo este tiempo, puedo meter no sé cuántos juegos, y mira, voy a cobrar tantísimo esto, venga, sucesión de tráiler, y ya está, no, venga. A ver, que a mí ese formato, de sucesión de tráiler, tal como están las cosas, me gusta, o sea, dentro de lo malo, prefiero eso, antes de que me vean rellenos, y mierdas, y actuaciones, y entrevistas, que no le importan absolutamente a nadie, prefiero mil veces, eso, pero yo, lo que más echo de menos, es el tema de los, sobre todo de los stands, es que antes era, es que era diferente, o sea, tú tenías tu stand, cuanto más grande mejor, cuanto más, la música más alta mejor, y tenías que sobresalir, porque si no, es así, tenías que atraer al espectador, entonces claro, claro que se lo curraban, es que era, había una competencia feroz, pero una competencia que molaba bastante, desde el punto de vista del usuario, era la hostia, aquí es al contrario, aquí es un evento cerrado, aquí meto esto, tal, tal, superestructurado, sin ningún tipo de filtro, da lo mismo que sea un juego de móviles, o lo que sea, si te metes un anuncio, se mete, si te metes una mierda, tal, se mete, no hay problema, mientras haya pasta de por medio, y yo creo que se echa de menos, pero no solo eso, sino, joder, el antiguo FTS, el antiguo CES, el antiguo CES, el Shoshinkai, todo ese tipo de cosas, yo creo que se echan, se echan mucho de menos, pero con el formato de antaño, ahora mismo, que yo entiendo que con internet no tiene ningún sentido, pero yo creo que se podrían cuidar bastante más, este tipo de, de eventos, aunque fueran, aunque sean digitales, yo creo que se hacen, pues eso, todos ahí, te tienes que poner en este sitio, tienes que hablar este tiempo, tienes que, tienes un speech con el prompt, que lo sueltas, es de todo menos, menos natural y orgánico, entonces yo creo que ha perdido, no tiene alma, no tiene imagen y tiene nada, es más negocio, es más marketing que otra cosa, así que, así que nada, pero bueno, algo más que añadir, eh, primito, no, poca hostia, así me gusta, galleta Aureal, no, que ya, es una pena, pues ala, es lo que hay, es lo que hay, correcto, Aureal, lo que es lo que hay, hablando de, de cancelaciones, ojo, cuidado, que cojones que está pasando, en Naughty Dog, que es que cada, cada mes que pasa, van a peor, se cancela de manera oficial, en modo online, de The Last of Us, cosa que, es decir que a mí, o sea, no me sorprende, teniendo en cuenta los acontecimientos, pero, joder, que es un juego online, de los 257 mil que hay, que han sacado estudios, incluso de medio pelo, o sea, es a lo que, es a lo que realmente me interesa, ¿cómo lo ves eso hoy, Aureal? Estaba buscando, aquí el vídeo de, de la mierda esa, de, de, del año pasado, de cuando, lo presentaron, mira, ahí el ojo es pocho, que asco, tío, es que ya salen todos, ya salen todos, te pones a buscar un vídeo, desde la sofá, y ahí están los ojo pochos, tío, es que ya, que asco, no, si, si es que, esto estaba cantado, a mí me ha hecho mucha gracia, la excusa, que han puesto, es decir, es que, uff, íbamos a tener que dedicar, todos nuestros recursos, a, a hacer aquí esto, a darle contenido, como, un game as service, digo, perdona, me estás diciendo, que eso no lo tenías ya, previsto, cuando te has metido, en esta mierda, vete por ahí, lo que pasa, es que, no habéis salido capaces, de sacar una cosa decente, y habéis tirado de menchufe, porque no, esto no había por donde tirar, pero bueno, son los reyes, de, de las excusas de mierda, y claro, ya son, pues, son, porque han estado volcados, en esto, incluso, incluso, los remasters que han hecho, los tres estos, aunque, han sido, subsidiados, ellos también, han estado, dedicándole mucho tiempo, por ejemplo, al, al primer, de las tofas para PC, tuvieron que estar ahí, arrimando el hombro, incluso, así les salió regular, es decir, que, aunque hayan tenido, algo ahora, más o menos, de single player, en, en el tintero, esto estará, en las etapas, muy de desarrollo, de la pizarrita, con los dibujitos, como mucho, estoy viendo, estoy viendo el vídeo, perdona, me está poniendo enfermo, el Troy Baker, o sea, qué afán de protagonismo, que tiene, muy personal, que tienes, que tienes, este hombre, más. Es verdad, que se quiere mucho, también. vaya, vaya tela. Así que, es eso, no, creo que, si se ponen ahora, van a estar, ¿cuántos? cinco años, si sacan algo, va a ser ya, cuando la generación, esté, súper, súper pasada. Hombre, según dicen, tienen como, dos o tres proyectos, ahí en desarrollo, que yo creo que eso, lo están diciendo, como para diciendo, joder, macho, me va a echar una bronca, Sony, me va a echar una bronca, tío, di que tenemos cualquier cosa, top secret, y ya está, y a tomar, cuatro servilletas. Los ejecutivos, los de ahora, no los de Jim Ryan, que fue el que empujó, esta mierda, los de ahora, diciendo, ¿qué pasa con vosotros? Que no nos dais ningún juego, y tenemos aquí, tres remasters, comiendo, cogiendo polvo, y están también, los inversores del estudio, y dicen, oye, ¿qué pelotas pasa con vosotros? Y ahí han dicho, lo que dices tú, Sergio, y dices, no, no, tenemos tres, dos, diez, diez juegos, diez juegos, están ya, vamos, dos retoques, listos, y ya salen a la venta. Dadnos un poquito de tiempo, que, no vamos a tener preparados en nada. Sí, que pinta, pinta fatal, que no sé lo que ha pasado con esto, galleta. Pues a mí me parece, súper raro, por lo que tú decías al principio, de que, es muy raro que esta gente, no sea capaz, de tirar para adelante un proyecto así, sobre todo teniendo en cuenta, que, que no es algo nuevo, o sea, quiero decir, ellos ya en el primer de las sofás, tenían multi, bueno, el primero, el segundo, perdón, el segundo, el primero, este sería el del segundo, en el primer de las sofás, si tuvieron multi, y de hecho estaba bastante bien, por lo que decía la gente y demás, y, y tuvo su público. Eh, yo este juego no lo esperaba, o sea, no me he hecho las manos a la cabeza, como diciendo, oh, y me han cancelado una cosa que esperaba con muchísimas ganas, pues, ¿no? pero sí que me da pena, joder, porque en la, en la generación de Play 3, Naughty Dog, era un estudio para mí, joder, como súper mega referente, en cuanto a triple A single player, con los Uncharted, el primer de las sofás, y ya no sé, ya no, no sé, no sé si confiar tanto en esta gente, fíjate tú, o sea, y me da pena, por lo que te digo, porque, joder, todo lo que han hecho es la polla, pero es que te pones a contar años, y ¿cuántos años llevan sin sacar un juego? Sí. Un juego, que no sea un remaster del remake del remaster, el requetemaster. Claro. Entonces, a mí eso es lo que me da pena, porque yo de verdad, quitando que el dragman me parezca un subnormal, o que tal, era uno de esos grandes nombres, como Santa Mónica, como tal, de que dicen, mira, saquen lo que saquen esta peña, notable alto, está garantizado, y de ahí para arriba, ¿no? Pero ahora ya, es como ya no lo sé, hace tantos años, se ha ido mucha gente, les veo con el rumbo muy perdido, ya no sé si van a saber crear otra nueva IP, que sea tan impactante, impactante como en su Uncharted o de las Ophars, ¿no? Correcto. No sé. Yo es que, me parece, me parece más, más, más turbo y más sucio, porque, a ver, ejemplos de estos, hay, desgraciadamente, cada vez hay más. O sea, por ejemplo, Bioware, pero es que Bioware, pues tiene pinta de tal, pero, no sé, es, no pinta tan mal, Retro Studios, por Retro Studios también tiene una pinta, un poquito de aquella manera, o sea, Estudios que os sacan, sacan poco y mal, pero, pero bueno, no, no pinta tan mal, sino que está, sin embargo aquí empiezan a salir como trapos sucios, empiezan a salir tal, que si un remake, un remake del remake del remake, y dices, pero ¿qué estás haciendo? no se empieza a pintar bastante, no se empieza a pintar bastante mal. Es que, no es casualidad que este declive coincida exactamente de manera milimétrica cuando aquí el amigo asumió la presidencia del estudio. Correcto. Y se tiraron dos o tres personas clave también. Eso es, sí, que sí, que vale que fue también un poco imposición de Jim Ryan de hacer este multiplayer, hacerlo como Game of Service y tal, pero las decisiones al final las toma este, es decir, pues mira, de acuerdo, o mira, no quiero que mi estudio se enfoque en esto, ellos tienen esa capacidad de decisión, para decirle, no queremos tirar por ahí, pero ha sido este que ha dicho, sí señor Sony, venga tal, yo pongo a mis chicos, yo mientras me voy de gira aquí con la serie, voy a empezar a decir que lo he hecho yo, yo he dirigido un episodio, pero le voy a decir que lo he hecho todo yo, venga, y me voy a llevar los premios yo, como en la gana de los Game Awards, que ahí no aparecieron ni el guionista, ni el director, ni nada, este, corre, yo creo que lo han frenado, porque creo que siempre van a pegar una hostia buena con esto, es que yo no creo que un multijugador de esto, llame tanto la atención, porque al final de las sofás, es una experiencia de un jugador, por mucho que te guste, y a mí me gustaron los dos bastante, yo a mí no me apetece meterme en un multijugador, de estos, así, además que es un rollo de supervivencia, no sé, yo veo que está parado, porque no tenía mucho tirón, me parece. Yo ahí no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que lo han parado, si tú sacas un buen juego de lo que esté, y más con el, joder, tú imagínate, que hubiera salido, con el sello de NautiDog, con Sony ahí metiendo dólares y dólares en marketing, y el juego está bien, otra cosa es que luego pudiera funcionar más o menos, yo creo que es peor todavía, yo creo que esto, el juego era un desastre, es la sensación que tengo, o sea, un desastre, o que era un juego muy normalito, o sea, no creo que desastre, pues esta gente no hace cosas malas, pero yo creo que era un juego normal, o sea, ni más ni menos, o sea, no era un buen juego, entonces le han debido a decir, mira, para esta mierda, que llevaba mucho tiempo, yo creo que ni tenía el personal para hacer ese tipo de, de juegos, como, joder, si es que es lo que pasó con Avengers, si es que yo creo que es un caso más o menos similar, pero a esto se les amontona, se les amontona la mierda, por así decirlo, o sea, es que no hacen, últimamente poco y mal. Y perdón por ser pesado, pero ahí también entra el juego en la dirección, es decir, quien está supervisando todo, no dice, esto no va, vamos a parar ahora que estamos a tiempo, se han tirado tres años enfangados con esto, y lo mal que quedaron, que tuvieron que llamar a Bungie, para ver si podían salvarlo, y Bungie ni siquiera ha sido capaz de levantar esto. Correcto. Por eso digo, yo creo que el juego pintaba, entre regular y mal, pero nunca lo sabremos, yo creo. Mirad, hay tu amigo que lleva los mocasines sin calcetines. Qué calidad. Los amigos de hoy. Los pantalones coquineros, tío, ahí me vola eso. Un frío ahora con eso. Eso para la voz, siento además todo doblaje, eso para la voz malísimo. Joder, qué asco, pero bueno, en fin, que oye, cambiando de tercio, Sony, PS5 Pro, que hay gente que lo asegura totalmente, que sale el año que viene, con mejoras. Septiembre. Eso es, con mejoras, sobre todo en la... A 900 euros. Con millones de dólares, con el numeración propia, software propio, y demás historias, pero yo me pregunto, o sea, vosotros pensáis que se ha exprimido lo suficiente la Play 5 estándar, como para sacar una PlayStation, una PlayStation 5 Pro, y que le importe lo más mínimo a la gente? O sea, más allá de los cuatro gatos, es que fíjate, fíjate, yo es que ni tan siquiera me interesa ahora mismo mucho a mí, o sea, es que, no, es que se va a ver un poco mejor el trazado de rayos este, pero que es nuestro, tal, la tengo, sí, pero es que no... Hace juegos, coño, la vaina de vender cacharros por 800 en pago, que estamos... Esto, ¿a cuánto saldrá? O sea, más caro. 600 es más caro. 600, ¿en serio? Pero las otras revisiones salían más o menos, más o menos salían igual, ¿no? Del mismo precio. pero es que esto es lo que citaba Sergio, que esto es negocio, han visto que la gente, más o menos, salvo la VR que han patinado, el portal ha ido bien y tienen... La campaña de marketing ya la tienen hecha porque la gente lleva años pidiendo una revisión, por lo menos dos años. Sí. Y con la excusita de, no, se mueve un poquito mejor y ahora 60 FPS con ray tracing, que ya veremos, y ya lo tienen. Esto es marketing puro y sacar más beneficio. No es por un tema de explotar el hardware, el hardware de PS5, por supuesto que puede dar mucho más de sí, todavía, pero ya sabemos. A ver, yo lo que he leído, lo que he leído es que van a ir a 4K y hasta 120 frames. Cuidado. A ver, para que te hagas una idea, a ver, si es que es el primito, eso mismo es lo que pone... Si los cuentas bien. En la casa de Series X pone eso también, 4K, 120. No, pero dicen que con... 8K, por lo menos. Que van a hacer una tecnología y tal, como la de NVIDIA, la de LSS. Sí, sí. Propia. que tal, y hasta... que sí, que sí, que van a llegar y demás. Pero bueno, yo qué sé, eso es lo que dice. Eso me hace mucha gracia, por cierto, cuando un hardware garantiza un número de frames, es totalmente ridículo, porque el número de frames depende totalmente del software. O sea, si yo hago un juego, yo lo puedo hacer para el PC más grande de la NASA, pues te puedo hacer un juego a 5 frames por segundo. Súper mal optimizado. O sea, no entiendo cuando garantiza... Bueno, no entiendo porque es tema comercial y de marketing, pero cuando te dicen no sé qué, la resolución sí, tanto K, porque es a la que da cabida, y después 120 frames, es como, tío, estás prometiendo algo que no depende de ti, pero bueno, me parece bien. No sé, me parece que se está hablando de... O sea, que se hable de Switch 2, es que es muy necesario, o sea, porque es que no da más de sí, a la consola lo pide a gritos, es un... Se están quedando sin... sin juegos third party muchas veces, porque es que no lo pueden versionar, y cuando lo versionan como Mortal Kombat, le dan hostias hasta... hasta el canal de identidad. Entonces, es otra... Yo creo que es otra historia, pero es que lo de Play, o sea, de verdad, déjalo para dentro de un par de añitos, porque es que no... Sinceramente, es que un montón de gente se la acaba de comprar, que esa es otra, con los problemas que ha habido de suministro y todo eso. Sí, sí, sí. Yo estoy flipando... Aquí hay que hacer caja, y sacar revisiones, historietas, que venga, que no se detenga el flujo de cash. Eso es la sensación que tengo yo, que es Play, ahora es como el iPhone en los móviles. Tienen que ir revisionando, sacando cositas nuevas, porque la gente está totalmente enganchada a eso, y quiere tener lo último, que me parece estúpido, o sea, porque yo no he tenido ninguna versión Pro, y es que, porque no me la he visto totalmente necesaria, y parece ser que la gente lo necesita, o sea, si acabas de decir que hace ya dos años, la gente está pidiendo una revisión de la consola, y llevaba un año en el mercado, pero bueno, o sea, no creo que sea para tanto. Sí, es un poco la locura, pero insisto, es que cuando no se exprime un hardware, es que yo creo que los hardware se exprimen menos, sinceramente, o sea, lo que se llegaba a hacer antes con los 8 bits, con los 16 bits y todo eso, ya poco a poco, yo creo que están, como son PCs, volvemos a lo de siempre, lo he hecho mil veces, es que muchas veces en PC, que tienes lo que tienes, si tienes a lo mejor un juego de la hostia, pero necesitas un PC de la NASA para moverlo, y el resto que lo, y el resto que agarren, o sea, si optimizan cada, optimizan muy poquito, yo creo que en consola están viendo lo mismo, dicen, yo para que voy a optimizar esto, lo saco así y ya está, lo único que les obligan a optimizarlo, es para series S, que el hardware, que de hecho muchas veces, mira lo que pasa con Baldur's Gate 3, que dije, no, sí, pues si quieres que te lo saquen series S, voy a tardar unos cuantos meses más, porque es que no me da el hardware, ya veremos con lo hago, y poco más, y de ahí saca un modelo Pro tan pronto, me parece una cosa, en fin, absolutamente lamentable, yo creo que tiene que ver más con el marketing, como bien habéis dicho, que con otra cosa. ¿Y han dicho especificaciones o algo? Supongo que sí, que no. Nada, que van a cambiar, básicamente, en lo que se han metido es en el DLSS, básicamente, el trazado de rejeje, esas otras, se vendrá con sola, porque tiene un trazado de rayos, digamos, trademark, o vale, chicos, o sea, no sé. La tontería de esta generación. Sí, es una cosa, de la anterior, y todo eso. Eso es, y poco más, pero bueno, en fin. Pues ahí, vamos con gameplays, ¿no? De los que nos gustan. Empezando por Constance. Juego muy, ojo, juego muy bonito, por mucho que, no sé lo que diréis ahora de él, pero juego muy bonito. A ver, Galleta, ¿qué te parece esto? Me estás descuadrando totalmente, porque, porque, porque está subiendo demasiado el nivel de los gameplays, yo te lo digo. Bueno, espera, da un poco de espacio. No, 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 se te está yendo la mano. Yo, bueno, no quiero anticipar nada, pero de hecho, hoy, menos un juego, he pensado que todos estaban para mí, o sea, era como, en plan, absurdo y paranoico, pero he dicho, tío, me gustan todos, compro todos, no sé. A mí este, es bonito, el diseño del personaje es un poquillo raruner con respecto al fondo, que eso pasa muchas veces, pero, dentro de lo que cabe, a mí me ha parecido molón, tío, las mecánicas que se ven así de los atajitos, que es verdad que eso, pues lo hemos visto en Ori o en otros juegos, pero, no sé, me mola. Dentro de, como te digo, este contenedor de basura que tú nos sueles regalar todas las semanas, esto es como esa manzana, ¿no? Que mordieron solo una vez, pero que está en muy buen estado, y que la podría comer sin ningún problema. En realidad, o sea, lo que trato de hacer es meter juegos poco conocidos, salvo cuando no te queda otra, que oye, si ya metes un, se hablan de, pues, la semana pasada, del Dragon Age, pues, hombre, lo tienes que meter, pero intento meter juegos desconocidos, y si son muy malos, normalmente no se suelen hacer mal. Sí. Suele primar, suele primar eso, pero con que sea desconocida, a mí ya me vale, para mostrar, para no perderlo. Basura desconocida. A mí me mola, me mola, tiene este rollo Metroidvania, por eso, es como un poquito Ori en ese aspecto, Metroidvania, con plataformeo y acción así rapidita, a mí me gusta, la verdad, lo que se ve de este juego. Aureal. A mí me da exactamente igual, es que, es que de estos sacan 80 al mes, y... pues tampoco. Hombre, Metroidvania, lo sacan al peso. Semanalmente uno. Sí, no, ay, estará muy bien y eso, pero estoy un poquito saturado. Y yo como la chica pegote esta, no me llamamos. Con la escoba, tío, con la pasopla ahí. Es un pincel, es un pincel. Yo pensaba, yo pensaba que era una escoba también al principio, pero es un pincel. Yo pensaba que era una boba de estar al suelo, bro. Es Splatoon, Splatoon pincelin, vaya tela. Primito. Pues estoy un poco como en Aureal, esto, los metros de España, tal, es bonito y tal. Al principio lo que me ha pasado, he visto el tráiler, digo, pues vaya coñazo, ¿no? Solo está paseando ahí en línea recta y no pasa nada. O sea, que estaban enseñando los fondos y tal. Vaya tela. Vaya tela, eh. El entendido, el entendido en tráiler. Es un walking simulante en el lateral. Es hasta mucho. Es verdad que después de llegar he dicho, ah, vale, espérate, que te están enseñando esto. Más gulas, más gulas que nunca, eh. Madre mía, es sucedáneo total. Madre mía. A ver, que yo qué sé, que me he confundido, digo, que sé, después de ir a la derecha, vale, vale, que es tráiler, tráiler. Eh, no, es bonito, pero me da igual. Vale. Voy a un poco de las dos cosas. Para mí es bonito, yo creo que eso es incuestionable, las animaciones, mola y tal, pero estoy de este tipo de juegos un poco hasta las pelotas. Sobre todo, Estás de verlos, porque sobre todo del Dash. Del tema Dash, estoy bastante hartito. Esa mecánica se está imponiendo de manera... Matchet Park y menos Dash, El Dash está abusando. Joder. Qué malo, Matchet. no está mal, es potable. Siguiente, que no hay Dios que lo pronuncie, Enshrouded. Que este sí que... Este sí que vamos. Este sí que tú... Arriba o qué? Este lo tengo, mi lista ha deseado, sale en enero, creo, principio de febrero, el Eliace creo que es en enero. Ya he convencido a Alejandro para jugarlo, lo malo es que sale en enero. El Alejandro tiene el enciro ganado, o sea, qué manera de tirar su puta vida a la basura, te lo digo en serio. La paguita que nos dan a vosotros se la dan a él, al pobre por mi culpa, por mantenerme ahí todas las tardes. Y una pinta deleznable este juego, de lo de la serie, a los que les gusta este género, que normalmente son la gente que sabrá apreciarlo, están bastante entusiasmados, lo ven como un Valheim 2.0, y una de las gracias que tiene el juego, es que todo lo que veis está hecho con Voxel, como en Minecraft, aunque no lo parezca. Entonces todo, absolutamente todo el escenario es destruible. Es destruible, es una cosa apasionante. Y manipulable. Yo le tengo unas ganas, en serio, pero, o sea, si saliera hoy, me lo compraría hoy, y lo jugaría hoy, le tengo unas ganas loquísimas. A ver qué tal el early hace, cuánto contenido nos trae. Bravo, este es de 10. Este, cuando lo he visto aquí en esta selección, hasta me ha sentado más. ¿Sabes lo que te digo? En fin. Primito, ¿qué te parece esto? A mí, de primera, se ha dicho, uy, parece que sí, pero cuando ya lo he ido viendo, digo, no, 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 no. Esto, me parece que, pero me parece feo, no me gustan nada los gráficos, el tema de construir y todo eso, me da un perezón, enorme, y es que no, no me llama la atención. O sea, esto tiene que ser un coñazo enorme. Joder. que survival! ¡Pil! vale, ahí, ahí, Sobrevivir, construir, oye, mira, ¿qué? ¿Lo tiene todo? ¿Lo tiene todo? No, es Road. Los enemigos son feísimos, están mal hechos, no, 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 y seguramente te pegarte, te pegará dos ratos, cada 50 horas, para conseguir algo y hacer otra cosita. Tengo otro amigo con el que juego, de vez en cuando, pero que odia este tipo de juegos y siempre me dice, tío, como haya que está la madera, para luego hacerte el pico, para coger hierro, para no ser, paso del tema. Entonces, claro, hace un tiempo que no juego con él, porque todo lo que es juegos multijugados, es pierda así. A mí me encanta el loop este eterno de los survival, me tiene un poquito... Enfermo. Casi. Sí. Es lo que tiene. Vamos a la hora de algo, ¿qué te parece esto? Porque estamos perdiendo mucho tiempo. Esto es el Outward de esta generación, o sea, un juego con unos gráficos muy grosos, está un poquito mejor que el Outward, y que le dieron mucha relevancia, pero que luego era una cosa, por lo menos... Ya, en la ULAD, en la ULAD. Floja, floja. Esto es una mierda, tío, que solo te gusta a ti, te lo digo de verdad. Me parece un aperazo de mierda, tío. Tienes un público. Sí, desde luego. Madre mía. A tomar por todo. Ya lo veréis, ya lo veréis cuando salga. Ojo, cuidado. El siguiente. Clem. Desde luego, que estéticamente, tenita marina. Este anda justo, estéticamente. Eso sí, pasa el adventure con 200.000 premios de indie pollas no sé qué, y tal, que es cuando te dicen garantía de calidad de basura, al menos para mí. Basura, gafa, pace, mala. Al menos en mi opinión. Aureal, ¿qué te parece aquí el personaje? Me parece que los premios esos se los ha inventado. Hay que tener aquí que me han dado premios revelaciones festival de matalascañas, de juegos. esto mismo. Un matalascañas. Ojo aquí lo de los laureles, que es de los premios, y ya está. Para vender. Madre mía. Madre mía. Qué asco, qué asco de juegos. Primito. Esto es el hijo tontico, ¿no? De Sackboy. ¿Sabes? Esto es una mierda. Esto son puzzlecitos, feo. Esto es una mierda. Correcto. No tiene por dónde cogerlo, esto nada. Es que no... ¿Qué reclamo tienes? Los puzzles, porque es feo. Correcto. Es que es muy feo. ¿A ti te gusta esto? Ni a ti, ¿no? Supongo, ¿no? Galleta. Yo sí, yo sí compro. O sea, es verdad que estéticamente se queda corto, pero seguro que después mola la foto. Luego despunta, ¿no? Parece que tape, pero luego va... Rompe, rompe jugazo. Qué puto sin vergüenza, tío. Madre mía. Yo este lo jugaré, seguramente. Si yo juego, en serio, todos estos juegos me los como, tío. Es lo que tienes. Después no me da tiempo de jugar. Es que ver los puzzles y dices, tío, es que tiene una pinta patética a todo. O sea, de verdad, madre mía, tío. Pero bueno, en fin. Vamos a para mí, para el juego bueno de... Bueno, bueno, de verdad, súper normal. Súper normal. A la de donde me encanta el nombre. Sí. Súper normal. Que viene a ser el juego de terror semanal o casi semanal. Aureal, ¿qué te parece esto? A mí todos estos me atraen, pero es que luego no sale ninguno. Dice que sea su profesor espiritual. Es la misma casa, Aureal. Es la misma casa. Es lo mismo. Que la alquilan ahí. De Alison Road, que nunca salió y este tampoco va a salir. La verdad, no... Hacer ahí un prototipo que te intriga un poquillo y ya está. Pero bueno, a ver si por lo menos sacan una demo y vemos qué tal va. Luego la mecánica esta de hablar con los espíritus, bueno, han tenido que meter un gimmick para que sea un poquito distinto, pero ya veremos. Correcto. Yo lo que flipo es que ya lo de los escenarios de los juegos de terror es una cosa acojonante, macho. Madre mía. Yo flipo con eso, ¿eh? Yo, o sea, a ver, yo he visto esto con el culo muy apretado. Yo estaba cagado, digo, me voy a pegar aquí un bote, un susto, digo, voy a tirar el móvil a la mierda. Y, a ver, el juego se me va a dar al de terror, se ve de la hostia porque me está fijando y tal, pero, a ver, la mecánica esta de hablar con los espíritus y tal, y no... Mirad, Lizipadina. Sí, y el paracetamor. Con esto me envenenaron. Y... se ve bonito, pero ya está. No... A ti el terror es como tu primo, Kaka. Exactamente igual. Yo ya cuando he visto eso, digo, se va a apagar la imagen y va a salir al lado de la... al lado de la cámara y digo, me voy a cagar. Y lo miraba ahí con un ojo chapado y tal. Esto es súper mierdón. Es súper normal. Que se me olvidaba, efectivamente, que este sale en principio de enero, eh, Aureal. Hay que apuntarlo... Hay que apuntarlo bien. Galleta. Entre que los juegos de miedo... Sí, a mí me pasó un poco. O sea, a mí me gustan, pero juego muy poquitos porque lo paso mal. Y la verdad es que ya estoy un poco de la misma casa de Están Torrevieja, ¿no? Es como el... ¿Cómo es si...? Es que has puesto un pick starter, ¿eh? Y Están Torrevieja en la misma... Venga, vamos a hacer unos assets que cambiamos un poco la lámpara del sitio que la gente se da cuenta y a tomar por el culo. A mí ya hay que hacer otra ambientación, que no sea en casa. No sé, colegio, colegio caga mucho y hay algunos, pero bueno, te plantan ahí un colegio... El de Salem Hill, cuidado, ¿eh? El hospital, el... yo qué sé, el ayuntamiento incluso, puede tener ahí... Un ayuntamiento, tío. Es que malo sería este tío diseñando... Sería buenísimo comercial. Y el alcalde es el que se le fue la pinza, ¿sabes? Una guardería. Una guardería y cuidado, pero sí, sí. Pero eso, ya tiene que venir el Tito Kojima a revitalizar este género, como ya hizo con su demo hace unos cuantos años. Yo estoy de acuerdo, yo estoy muy dentro de OD, fuera de coña. Luego a lo mejor es una puta basura, pero yo estoy bastante dentro. O sea, Kojima con terror, bien. Hemos visto el trailer reflejado en el iris. Hemos visto el trailer reflejado en el iris de los actores. O sea, es como... Este tío es brutal, ¿eh? Este es para tomarte un café con él. Un café o lo que sea, ¿no? Sí, claro. O lo que haya en la mesa, ¿no? Correcto. Y acabamos con Voyager Soft Nera, que es una cosa un poco ahí... Bueno. No sé cómo calificarla. Primito. No me acordaba de esto. Esto es... Es como... O sea, Chia, ¿no? Chia, pero evoluciona un poco. En vez de plataformas... Ya, Chia, dice, con dos cojones, dice Chia se queda tan a gusto. Igualito. Una cosa... Igual de mierda, quiero decir. Pero en vez de plataformas, lo mismo que el otro, ¿no? Construir... Menos mal que el agua... El agua está bien hecha, ¿eh? A mí la temática es lo que... A mí toda esta mierda, lo que pasa es que es muy movilero, ¿no? Pero la estética me parece muy de juego de móvil que no existe, como decimos, de vez en cuando. Entonces, no sé. Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda. Yo cuando he visto otra vez lo de construir, digo, madre mía, pero todo... Mucha aberración cromática. Esto, les tienen que meter una querella por lo penal de robar todos los apps de Fortnite. Es que lo han cogido tal cual. Los modelos, los personajes, los escenarios, los piquitos, esto es un robo en toda regla. Correcto, vaya pedazo de mierda, tío. Yo no sé cómo... ¿En qué pierden el tiempo los desarrolladores chechenos, tío, que están ahí haciendo mierda de estas, tío? Yo no lo sé. Tiempo poco. De Nueva Caledonia. Tiempo poco porque meten aquí Fortnite, lo ripean todo y ya está. El catamarán es bonito, ¿eh? Es que por lo menos los estudios chinos te engañan, pero, joder, no es una pinta gráfica de la hostia. Estos son auténticas mierdas, pero así de claro, auténtica basura, galletil además y se quedan con galletil. Sí, súper galletil. Veo cositas, veo brotes. ¿Y de verdad esta gente piensa que van a ganar dinero con estos juegos? O sea, no hay nadie que les pade. Lo mismo con la tapadera. Estamos hablando de drogas. Pues es posible. En fin, pues hasta aquí la actualidad. Y ahora vamos con el top, ¿no? Top deseado, top estándar, top final de año con lo mejor y lo peor que en un principio, por cierto, no habíamos quedado en número, ¿no? En un principio eran 10, pero luego 5-5, o sea que básicamente cada uno haga lo que le dé la gana, lo que haya puesto y a tirar. Me parece bien. 5-5, galleta, ¿cuánto tienes tú? Yo tenía 10 y 5 por aquello del me gusta lo así, pero al final le he tirado por 5-5, pero bueno, rellenaré, le doy un par de bonus ahí, bonus tracks. Aureal, 5-5 supongo, ¿no? 5-5 y un par más o menos de reservas que también pueda ampliar. Vale, vale, o sea que primito que va con los deberes justitos, empieza. con el tiempo que he tenido, o sea... Es con la servilleta que la tienes que... Espérate, que lo apuntaba aquí y tal. Pues más o menos, 7 familias. Y seguro que ahora le vamos a tu al azarino y ayúdame, que lo malo no me sale. Yo porque... Que lo malo tengo dos, no me salen más. Lo malo me ha costado un poco que... Es que yo no lo entiendo, o sea, con lo fácil que es es más fácil. Solo sé un optimista y demás. Memoria. Joder, Steam, primero lo mejor, supongo, ¿no? Luego lo peor, Aureal, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues venga, a ver, lo mejor. Primito, comienza. Yo, en el número 5. Que lo ha ordenado, eso es un... Sí, sí, eso sí. Yo quiero más dos en la notación. Está bien. Que se pide Jim Ryan. Es de lo mejor que la voy a pasar. No la veía venir esta pregunta. Esa está bien tirada, ¿eh? Sí, sí. Demasiado, demasiado abajo, diría yo. Demasiado abajo. Hombre, yo qué sé. Es que es lo primero que se me ha ocurrido y esto no puede quedar en el número uno. Bueno, es lo segundo que se me ha ocurrido. Pero esto es lo mejor que le ha podido pasar a PlayStation. Correcto. Bueno, ¿qué es esto? Se me ha drogado. Yo he puesto aquí uno y me ha salido uno de proyecto, hombre. Pues por ahí andan, ¿eh? Y encima hablando con Jim más colorado que nunca. Eso te iba a decir. Uy, cómo va. Uy, cómo va, tío. Va lleno de vino. Madre mía. Joder. Un poco canteis ahí. Esto está después de una fiesta, ¿no? Ya directamente. O durante la fiesta. Os juro, os juro que he puesto en el buscador Jim Ryan Tocs. O sea, lo primero que ha salido y el otro, madre mía. El otro, si le mira bien la boca, le faltan dientes, ¿eh? Por ahí, ahí. Por ahí, nadie se ha metido. Estaba pensando quién es el tutor y de quién, pero es cuesta, ¿eh? La verdad es que cuesta, cuesta distinguir. Desde la misma sala, en el mismo grupo. Está en el mismo grupo. Perdona, pero es que el vídeo... No, no te preocupes, no nos iba a encantar el vídeo. Que eso, que ha sido una bendición que se marche este hombre. Lo que pasa es que se marchó por jubilación, ¿no? O porque se la han echado. Por viejo. Por viejo, ¿no? Pues es una bendición. Es una bendición que se marche este. Porque los proyectos que tenía iban a petar lo de destinar 800 millones a Game of Service y también porque el señor estaba cansado de viajar y prefiere tomarse su don Simón en casita. Pues eso, que lo mejor que le ha podido pasar a PlayStation que se marche este hombre porque si no lo iba a dinamitar entero. Sabiendo que... Ahora que le veo cómo se echa de menos a Shawn Leiden y a Reggie. Y su camiseta, es verdad. Fuera de coña, he hecho mucho de menos a estos dos, pero vamos, pero mucho, mucho. Hace falta una cabeza visible, ¿no? Sí, más cabeza que este complicado, porque ya... Tiene buena almendra, ¿sí? Sí, sí, es un poco chupachus, la verdad. Pero bueno. A ver, siguiente. Joder, quítame al drogo de pendiente ya, por favor. Se está aguantando un cuesco ahí. Que, venga, en el número 4, Super Mario Wonder. Me parece que es un juecesito... Solo el cuarto, Sergio, solo el cuarto. A ver, que yo lo he jugado poco, no tengo Nintendo Switch y tal, lo he estado probando y tal, pero me parece que el girito este de Mario en las 2D... Lo he estado probando en el stand, en el stand de la quina. No, con el puto, no. Te has puesto a un streamer, ¿no? No, Vegetta está jugando y juega bien, ¿no? Estás jugando en casa de Lázaro, coño. O sea, que estuve probándolo ahí un par de horitas. Ay, joder. Qué cabrones que sois, de verdad. No se puede decir nada. Nada, nada. Y nada, y la verdad es que me pareció una pasada de juego. Está el girito este que le han pegado a las 2D reinventándose, innovando. Me ha parecido de la hostia y me merece estar en las cosas bonitas del año. Bien, bien. Choca, ¿eh? Con lo que has dicho al principio está demasiado evidente, a lo mejor, pero bien. Bueno, pero es que me parece una de las mejores cosas del año. A Oreal le debe estar, vamos, encantado de la vida, ¿eh? Vas a ver Mario, te vas a joder hoy y vas a ver Mario a salir a la copa. Te vas a ir con un regusto de final que vamos, no vas a querer volver en tu puta vida, Jao, que te lo digo yo. Pero bueno. No, no, si ya lo tenía asumidísimo, no te preocupes. Yo tengo un vídeo para ti. Estoy por meterlo solo por joderte, te lo digo de verdad. No, no, no. No mientas, es que Zelda no te ha gustado tanto. Estoy por meterlo, dice, ¿eh? Yo también voy a... Vamos. Vas a meter Spiderman hasta en la sopa, ya me imagino. No, 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 no. Es una cosa mejor. ¡Qué horror! En fin, a ver, Primito, di algo. A ver, en el número 3, lo que más, de las cosas que más me ha gustado este año es la cantidad de juegos que han salido en general para todas las plataformas exclusivos. Oye, está bien, es un gran año. Como en la guardería. Igual que el año pasado fue bastante lamentable. Este año ha habido gran variedad de títulos exclusivos, no exclusivos y muy buenos y que quiere decir que la industria de videojuegos está muy bien. O sea, me estaba dando un asco el discurso que estaba soltando. O sea, asco pero por la vergüenza ajena. Es decir, por favor, que caiga una puta vez y deja de hacer el puto ridículo, porque está quedando fatal. Pero bueno, en fin. ¿Están viendo ahí cosas...? No, coño, pero joder, ha sido un gran año. Ha salido, o sea, lo que me jode es no poder tener ni todas las plataformas ni todas las horas de vida para poder jugar a todo lo que ha salido. Madre mía, es que es un... es ser gulas, es la gula del norte, ¿eh? Es el daño total. Madre mía. Joder. Está bien, está bien. Es bastante buena, es la verdad que sí. ¿Quién ha sido el cabrón? Que no lo he visto. Tulcats. Tulcatsby. Muy gracioso. Ha sido bastante bien. Además, conmigo. Me diréis que será mentira lo que estoy diciendo. Tío, no insistas porque está intentando olvidarlo. Te lo digo, de verdad. Pero me lo estás poniendo difícil, ¿eh? En el número 2 tengo a Sea of Stars. Una de las grandes sorpresas de este año. Joder. No, es que el problema, no, es que el galletas se ríe con razón. Es que has empezado muy top y esto se está uniendo, de manera... No, 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 no. No por Sea of Stars. No, no, la manera de transmitir. No, tampoco. Es porque empiezas como algo, joder, que sorprende y luego vas por... Ah, bueno, claro, coño. Por juego, coño. Es un poco... Coño, que susto, podrá decir lo que le dé la gana, ¿no? Es que no pasa nada. Es un juego, ¿eh? No pasa nada, pero estás ahí raca, raca, raca. Pero se ha empezado el galleta. Yo me he subido al tren, lógicamente. O sea, como siempre. Pues nada. Si pasa el tren, no voy a dejar pasar la oportunidad. Para una vez que no la lío yo. No, no, sí, me parece bien que metáis conmigo la esencia un poco del programa, ¿no? Yo a este le tengo ganas, tío. No lo he jugado y todo el mundo que lo juega dice que es la polla. Esto, olvídalo, esto es demasiado bueno para ti, que esto no... Esto es demasiado bueno, ¿no? Demasiadas animaciones también, ¿no? Sí, sí, esto está demasiado cuidado para ti. Puede ser. Es lo que me echa para atrás, de hecho. No, no, sí, lo entiendo. O sea, hablando en serio, si puedes jugarlo, júgalo, Carlos, porque este juego es una maravilla. Es súper entretenido. Más que el del Subboy ese bocho, ¿tú crees? No sé si llegará, ¿eh? ¿Cómo me lo pongo yo? Dale, dale. Dale, dale. Ahora hay que hablar. Hemos hablado ya muchísimo de este y es que es que no lo ves y es que sigue siendo una prestigiosidad. O sea, es que no... No hay nada que decir en contra de esto. Y en el número uno, pues del juego que he hablado hoy, el Baldur's Gate 3. Eso es lo mejor. Es el objeto de mis anhelos, mis risas, mis sueños, incluso mis erecciones. O sea, es... Tiene mucho de eso el juego, tiene mucho de eso. Yo creo que también lo ha triunfado. Este... Y ese... Es que esto es... Esto es la polla. O sea, esto no... No hay nada que se le pueda comparar este año porque es que es brutal. Todas las líneas del ideálogo, o sea, es que puedes hacer mil cosas. Yo he hecho mil cosas diferentes intentándolo de una manera u otra porque no me salía bien porque me han matado intentando darle un girito a ver cómo hacerlo. Me he ido a la cama durmiendo a ver cómo puedo hacer esto mañana porque me quedo aquí un poco atascado. O sea, he ido a la cama durmiendo, ¿eh? Es complicado. Ya, ya me he dado cuenta que lo he hecho más. Y nada, pues qué decir de esto. Yo la verdad es que yo estoy explorando y explorando hasta que no termino el último trozo de mapa que está en oscuro y puedo descubrirlo, no paro. Así llevo lo que llevo, claro, evidentemente. Pues no es mucho, ¿eh? En comparación con... No es mucho. O sea, todavía me queda no sé lo largo que será. Madre mía, macho. Y encantado, ¿eh? O sea, y hay ratos que me pongo una hora y pico y con la sensación de no haber hecho nada. Es decir, necesito más tiempo para jugar a esto porque es que una hora, hora, hora y pico no es nada de nada. Correcto. Es que es lo que tiene. Es una pena no tener otra vida o no tener 20 años y esas cosas, ¿sí? Pero bueno. Ya, tío. Bien, bien. Has empezado bien, luego para abajo y luego, bueno, un poco apañéis. Las notas. Bueno, a ver, es verdad que el primero era un poco sorprendente pero es que... Sí, luego se ha desplomado en cuanto a eso, no porque esté mal lo que has elegido, sino en cuanto a capacidad de sorpresa y el discurso ese ha sido de lo más lastimoso que recuerdo en los últimos tiempos de Hadoken, realmente digo, ¿eh? Pero bueno. La industria está en muy buena salud, en serio. ¿Qué es lo que hay? Y no se lo digan a la cantidad de mierda de juegos que juega Carlos y salen todos los años. Le hemos hecho el chequeo, le hemos hecho el chequeo y de colesterol muy bien. Lo está arreglando, tío. A ver, tira galleta con tu... Y calla. Yo voy cero sorpresas, yo voy full juegos. Ya en lo del dos de peor ya he sido un poco... Ya tal, ¿no? Ya tal, exactamente. Yo voy a dejar para el final boreal porque tengo curiosidad por saber la mierda que ha metido. Que se está riendo ahí y pone cara de loco. Aquí no hay que meter basura para... Además, para joderme a mí, yo creo. No te creas, no te creas. O sea, algún par de sorpresas... Ella está haciendo reculet. Yo voy a ir rápido por lo que os digo. Nada especial y muchos de ellos ya lo sabéis, o sea, quiero decir, porque al final son los juegos que he jugado este año, básicamente. El primero, que en realidad es top 6 porque este se me había quedado fuera del top 5, es Remnant 2. Juego que hemos disfrutado tanto la escoria lazarina como yo y alguno más BodyRod de los que estáis aquí por el chat. Ya he hablado un par de veces de este juego. Ya sabéis, es un juego de acción con algún que otro tinte Souls-like por el tema de que tiene hogueras también y cuando las activas vuelven a aparecer los enemigos. Pero con la enorme gracia para mi gusto de este juego que es que cada mundo... O sea, el juego está formado por 5 o 6 mundos diferentes y cada mundo tiene una ambientación totalmente distinta. Lo mismo en uno estás en una nave espacial, o sea, en un entorno futurista, perdón, en otro a lo mejor estás en un rollo victoriano tipo Bloodborne, en otro estás en una selva amazónica, entonces es una pasada lo variado de los entornos que tiene todo. Eso mola, ¿eh? Es muy chulo eso, tío. O sea, de verdad. O sea, es algo que sorprende bastante y todos los mundos están hechos artísticamente a muy buen nivel, ¿no? No hay altos y bajos sino que todos están bastante bien. Y es que este no me interesa por el tema cooperativo, que me han dicho que puedes ir en solitario pero te dan hostias, o sea, que no. Sí, es para jugarlo con gente y además es durete el juego, ¿eh? También depende un poco de la run que te salga porque ponte que en el juego ponte que te vas a enfrentar a 15 bosses, pues en realidad el juego tiene 30. Lo que pasa es que el que te toque uno u otro es aleatorio. Eso está muy guapo porque si le echas otra rueda al juego pues vas a ver bosses diferentes y nuevos, enemigos. Está muy bien. Creo que es un juego que, bueno, tiene su público y le ha ido bien en venta, pero también por el año en el que hemos disfrutado como bien decía Jaime pues y la buena salud de la industria pues al final no ha destacado tanto pero para mí me llama la atención que los trailers hasta el momento que habían salido de juego eran muy flojos pero este trailer es la hostia. Yo me he estado mareando lo he tenido que dejar de ver. Es para estar comido si vas con el estómago. No, pero tienes toda razón Aureal. Alguna vez que os he querido poner trailer era súper soso los normales y tenía que tirar de gameplay pero hoy he encontrado este bastante dinámico. Guapísimo. Después, sé que esto mucha gente no va a estar de acuerdo y sé que este juego está lleno de pues de de mecánicas muy vistas y que no innova demasiado pero estaría mintiendo si no dijera que para mí uno de los juegos que he disfrutado más este año es Hogwarts Legacy. Como digo sé que no es el mejor mundo abierto sé que no hay innovado en nada pero tío he disfrutado una barbaridad le he echado muchísimas horas y ya solo el propio diseño del castillo sus puzzles y retos y demás para mí justifica totalmente este juego. ¿Tú eres de Harry Potter o no? Pregunto. Yo soy me gustan mucho las pelis no he leído los libros aunque gracias al juego me he comprado los libros y los voy a leer porque me he comprado los libros y los voy a leer a la segunda parte de la frase que es lo importante lo cual quiere decir pedazo de basura que no te lo vas a leer lo has comprado por conseguir estoy con el decimotercero de una saga que me estoy leyendo y que son 900 páginas solo de esta entrega después voy a leer unos cuantos cómics que me he comprado y después va el Harry Potter yo lo tengo todo el año que viene pregúntame y me habré leído Harry Potter la reliquia de la muerte lo va a leer con 70 años que no no pero en serio entiendo las críticas entre otras pero a mí el juego tío yo lo disfruté como un puto enano y está hecho con muchísimo cariño me da pena que por por tener una creadora un poco subnormal pues el trabajo de gente que no tiene nada que ver a veces sí me lo voy a meter por el culo también pero eso yo lo disfruté muchísimo y creo que ha sido un pelín boicoteado para ser además uno de los juegos más vendidos del año pero quería darle un poquito de visibilidad después en el top 4 juego de puzzles del que ya os he hablado y que jugué hace relativamente poco es Viewfinder es una pasada este juego tío o sea me encanta además porque hace unos años ya vi los prototipos y me parecía algo imposible de plasmar en un videojuego por todos los dimes y diretes que puede tener esta mecánica y formas diversas de romper el juego pero que va tío el creador lo ha sabido llevar a un juego que si bien no es muy largo te durará 7 horas o así pero de principio a fin no deja de meter mecánicas ideas sobre ideas sobre ideas que sorprende y de verdad si lo podéis jugar si tenéis ganas de jugar un juego de puzzles pero queréis que sea bonito atractivo esto es PC ¿no? no 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 también Play no no se me da igual de ahora con la Steam Deck es PC vamos yo lo jugo en PC creo que en Play seguro que sí y creo que en Equipo también pero no estoy seguro pero de verdad o sea es un gustazo un gustazo de juego y además eso no dura más de lo que debe durar que eso también me encanta cuando no estira y repiten ¿y eso cuánto tiempo es? pues eso a mí creo que me duró 7 horitas o 6 horitas está bien mucho ni poco joder primito con los ruiditos macho llévate el programa así joder en la botella lo que tiene después el otro indie que quería meter y que no podía dejar pasar y que también os he hablado a lo largo del año de él es Cocoon me cuesta me cuesta mucho ordenarlo me cuesta mucho si poner a este antes que el otro la verdad es que el otro me parece más sorprendente pero es que este lo que es flipante es que es un juego rotundo o sea el diseño de niveles la música o sea los sonidos más bien la ambientación los puzzles está todo súper 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 bien encajado y es una pasada como en esta mecánica de mundos recurrentes ¿no? o recursivos de mundos dentro de mundo como el juego te da plena libertad para hacer un poco lo que te dé la gana hasta encontrar obviamente la solución al puzzle ¿no? pero todo es real no está en cristal no hay una sola forma de hacer las cosas todo todo como hecho con mucha inteligencia y con con el diseño claro de la mano de uno de los diseñadores de Limbo y Inside ¿a ti cuál te gusta más de los tres? Limbo e Inside o este ¿quieres decir? sí pues por sus puzzles me quedaría con este pero como juego Inside es el que me explotó más la cabeza a mí lo que pasa es que yo creo que a ti Limbo te gusta más a mí sí a mí sí son tres obras maestras para mí por ser primero normalmente o sea normalmente me sorprende más primero y tal que el Inside me gusta también mucho o sea para ti el orden es Inside Cocoon y Limbo sí me pregunto quitando el final de Limbo que me parece que a lo mejor no te acuerdas pero me parece de quitarse el puto sombrero sí porque he pegado un jidito ahí de los pocos juegos que me ha acabado más de una vez cosa que no suelo hacer pero en ese caso sí pero bueno bien 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 tengo muchas ganas de jugarlo cojones además está está en In Pass ¿o lo han quitado ya? está en In Pass sí sí Cocoon además Cocoon es más corto todavía Cocoon en cuatro horitas son son juegos cortos pero cortos bien o sea cortos de que ni quieres más ni menos o sea es la experiencia perfecta ni le sobran ni le falta nada top 2 pues a ver obviamente y para alegría de Sergio mira la sonrisilla que le sale ¡ay! ¡anuncio! me la han boicoteado me estoy riendo porque es que yo creo que Aureal lo veía venir y ha dicho se ha mirado se va se va se va se va se va no, no vuelve se está mirando la Monster que me mira ahora tal hostia que bien llega justo para ponérselo no ha calculado mal no ha calculado mal llega justo Aureal toma hombre como no no sé si te suena este juego Aureal desconocido Indie juego del fontanero este de la compañía esa japonesa a ver no hay mucho más que decir creo que también Jaime sí Jaime también lo ha metido para para mi sorpresa juegazo juegazo Nintendo reinventándose como he dicho ya otras veces lo he terminado si bien no lo he terminado al 100% me faltan pues eso coleccionables para acceder a los últimos niveles pero pero eso una pasada tío sigo me encanta porque yo que sé yo no soy un súper nostálgico pero es que está Mario tío desde pequeñito y hasta ahora es que no ha perdido para mi un ápice de lo que me gusta el personaje y lo que me flipa en sus juegos así que así que nada ¿estás apuntando a Aureal? sí hombre estoy tomando nota vamos deberías y por cierto para muchos que a lo mejor pues ya estén un poco hartos del Mario en 2D o que crean que es lo mismo de siempre de siempre de verdad que les animo a que lo prueben porque a mí me daba igual si hubiese sido el mismo New Super Mario aunque estábamos ya todos un poco hasta los huevos pero si hubiese sido un New Super Mario yo contento porque todo lo que sea de Mario me encanta pero de verdad os digo que es que se nota el cariño puesto en cada nivel en cada guiño en cada broma las florecitas más pesa que yo pero bueno se puede mutear cosa que a mí es un poco más complicado increíble recomendadísimo y en mi top 1 a ver otro obvio he de poner el disclaimer este claro no he jugado a Valdus no he jugado a muchos juegos no he jugado a Lala Way no he jugado a muchos AAA pero el Valdus sé que bueno ya lo tengo de hecho ya lo tengo pedido para navidades sé que me va a volver loco porque a mí la narrativa es una de las cosas que más me gustan en los juegos y un poco elegir tu aventura entonces pues sé que esta es la quinta esencia de eso pero ciñéndome a los juegos que he jugado y pasado este año creo que no debemos olvidar aunque pues eso haya salido a principios y ya pues parezca que todo es sencillo y que todo viene hecho pues Zelda Tears of the Kingdom adiós que golen las caunas sé que es muy obvio no no al contrario a mí a mí tío mira que vamos yo soy muy fan de algunos juegos de Zelda pero si bien no es una saga que haya exprimido todos sus títulos y demás tengo otras que son más predilectas para mí pero este último este último episodio de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom que están haciendo con el mundo abierto que según parece ya para el siguiente van a cortar y van a tirar más por el estilo clásico o por algo diferente no 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 hay son nomas que no se bajan de barco no se bajan es ya que el otro está es canón son medianamente inteligentes lo que harán es juego digamos grande de la saga lo harán así de este estilo y luego quiero pensar que harán remakes como el Nick's Awakening y cosas de estas quiero pensar yo encantado con eso que cuando salga cuando salga de Super Nintendo va a ser una race eso el que va va a ser la race total yo no lo he jugado todos pero he jugado casi todos y como te digo vamos es una saga que me gusta mucho pero es que estos de mundo abierto a mí me gustan más que los clásicos aunque vamos yo soy muy de ocarina está en A Link to the Past pero a mí este toque me encanta y como he comentado alguna vez contigo es verdad que Tears of the Kingdom pues no sorprendió tanto como Breath of the Wild como es lógico era imposible conseguir ese impacto con algo un poquito más continuista pero también creo que no se le juzga en su justa medida creo que el juego sí que innova en muchas cosas el mapa tiene muchas cosas del anterior pero es muchísimo más grande y tiene muchas más dimensiones en las que jugar las magias que tiene a mí me gustan más y por cierto hace poco solo por curiosidad me puse el Breath of the Wild y el juego también mejora mucho en interfaz o sea en cosas tan tontas como gestionar el inventario la cocina el crafteo este segundo está bastante mejor hecho el tener continuidad de las misiones que estás haciendo y sé que parecen tonterías pero joder si ahora te pones el 1 os aseguro que muchos lo notaríais y diríais esto se ha retrabajado y se le ha dado una pensada pero como digo es el año que es y salió a principios pero esto es una puta barbaridad una absoluta barbaridad de juego y vamos y una prueba más de que Nintendo es Nintendo muy Nintendil bueno lo que tiene detrás se ve alguna cosa para que luego digan de mí mucho más Nintendo que yo las cosas como son Sergio y bueno alguno me está preguntando por otros juegos como Alan Wake y no los he jugado soy muy muy fan de Alan Wake seguramente si hubiese jugado el 2 lo habría metido pero eso pero bueno me he ceñido un poco a lo que a lo que he podido disfrutar de este año que ha estado colapsado pues si me parece bien a ver mi turno yo voy a ir un poco yo voy a ir un poco rápido porque he hecho top 5 y top 5 de mejores no no top 5 y top 5 de mejores porque como no sabía si iba a ser de juegos o de no juegos he hecho uno de juegos y otro de no juegos es el típico alumno el típico que hace el examen no yo he profesado yo hago las cosas bien canon yo es que como viniendo de Sergio y tal y lo dejas así yo me imaginaba que iba englobaba un poco todo lo que había ocurrido en el año no solo en los juegos y claro referencia al año pasado que más o menos fue así también correcto entonces voy rapidito eso sí disclaimer disclaimer rápido en lugar de hacer que se está poniendo en galletas tío de la manta con los mayores que hace un poco de fresquitillo en lugar de una chaqueta se pone una manta tío con estrellas como se va a poner una chaqueta si tiene el pijama debajo lo que pega es una manta abuelo el caldito que es el caldito a la cocina miráis lo suave que es esta manta fliparía y es la típica de bebé en fin es que la verdad es que es una cosa nueva porque yo tengo una de celda porque la tengo muy lejos y no la enseñaría empiezo rápido que por cierto disclaimer que se me olvida disclaimer es que en lugar de hacerlo personal de lo que me ha gustado he tratado de ir un poco más allá y hacerlo lo que yo creo que es un poco más objetivo dentro del subjetivismo que todos tenemos para que os hagáis una idea porque si no sería todo muy evidente y tal o sea esto es subjetivo pero he tratado de ser objetivo y he dejado fuera a Baldur's Gate porque he jugado solo dos horas y me parece que es lo normal cuando alguien te pide tu opinión le des la de otros no lo digo o sea es criterio mío lo que debería ser Coty y ojo que va a ser sorpresa yo creo porque yo creo que se valoran mal ciertos juegos pero bueno en fin empiezo con número 5 Alan Wake 2 juegazo descomunal con una narrativa que si a ti te gustan las narrativas con esto lo vas a flipar porque es una forma diferente de narrarlo tanto a nivel o sea no quiero decir nada pero tiene ciertas cosas que son no lo ha hecho yo creo que supongo que lo habrá hecho algún juego pero yo no lo había visto nunca hasta ese nivel y como cambia de un personaje a otro tal y cual me parece una cosa de locos más allá de la calidad que tiene el juego el juego en sí aunque he de decir que perdona que tengo la voz ya un poco mal como podéis observar que desde el punto de vista técnico que le han dado en ciertos le han dado bastantes premios a lo mejor gráficos porque tiene un motor gráfico de la hostia gráficamente es acojonante pero yo creo que en ese sentido se le ha sobrevalorado un poco pero más allá de eso me parece este es un juegazo descomunal y vamos mira que el primero era bueno y me gustó mucho pero este es otro es otro nivel total y absoluto o sea le da para mí sopas con onda o sea este juego es sensacional a todos los niveles que no sé si tú tampoco lo has probado ¿no Oreal? que va tío yo estoy esperando o a que lo rebajen que lo van a rebajar porque porque las ventas no han sido muy allá o que lo saquen en físico correcto es que es la contada que tiene pero bueno es juegazo al menos en mi opinión y yo creo que top 5 del año sin duda luego es número cuarto estaba entre cuarto quinto tal y cual pero bueno me da igual Sea of Stars que a lo mejor sorprende que esté tan 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 arriba pero aquellos que lo hemos jugado la historia de Stank que es un juego salen 200.000 lo he hecho ya alguna vez salen 200.000 juegos de este estilo todos bastante buenos y tal pero este para mí es otro nivel también es cierto que este es un poco le he metido top 5 desde un punto de vista de un jugador veterano lógicamente o sea esto se lo das a un chaval y se la bufa evidentemente pero para los que hemos vivido esa época encontrarte con un juego tan sumamente cuidado y tan sumamente preciso y como decirlo con ese toque que tiene en absolutamente todo tanto lo gráfico como en el sonido como en el sistema como están planteando las batallas incluso desde el punto de vista argumental sin ser lo mejor que tiene el juego está realmente bien los paisajes ciertos momentos que tiene el juego me parece que es un juegazo pero descomunal y no quiero que pase desapercibido porque es realmente muy bueno este título es muy muy bueno de lo mejor que ha salido en el género en muchos años vosotros que lo habéis jugado como de largo más o menos depende si depende de si es el final bueno o malo el sagra si es el final y también depende como juegues también te digo estos juegos depende de las horas en las que te entretengas con combate viendo escenarios y esas cosas pero bueno por ahí luego siguiente que este se ha hablado poco y este le meto por su doble vertiente que es Resident Evil 4 Remake ¿por qué? porque aunque hay gente que yo entiendo que jamás le dará como serios como candidatos a juegos que son remakes y demás a mí yo son o sea yo de esa opinión no la comparto si es un remaster bueno pero un remake oye hay remakes y remakes también este me parece que es un remake muy bueno del 4 y también lo meto por el modo VR que ahí sí que no lo he probado pero tengo bastantes amigos que lo están jugando y dice que es después de Alyx lo mejor que han jugado en VR pero con mucha diferencia creo que es una cosa creo que es una auténtica burrada lo que han hecho con este juego en VR entonces aunque solo sea por esa doble vertiente yo creo que merece la pena destacarlo porque ¿cuántos juegos han salido con VR y que sean igual de buenos? Gran Turismo y poco más ¿no? claro entonces yo creo que es una forma de de poner un poquito en valor lo que hace Capcom que se lo ha currado bastante entre las pocas que han apostado por la VR y lo hacen realmente bien al menos en mi opinión eso es eso es entonces joder bueno eso sí 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 no lo digo porque ya te he estado precisamente con un amigo y dice que es una cosa que es una cosa algo acojonante lo estás jugando en PSV2 y lo estás flipando y el motor este de Capcom es una locura o sea es que es que solo tenemos que o sea para el que tenga curiosidad que se ponga al lado un vídeo del original tío y es una pasada lo que han hecho tío o sea es una locura y eso que no es un juego súper antiguo o sea que no es decir ¿sabes no? pero y que en su día pintaba de puta madre pero ostras tío es un remake con dos cojones yo este no lo he jugado jamás en el programa que falté de juegos que nunca te has pasado o nunca has jugado este Resident Evil no lo he jugado tío me trago mierdas como el 5 o el 6 pero no este no así que a ver si en el en el cambalache ese que tú montas no estará no lo creo pero bueno a ver si a ver si lo encuentro baratito y me lo picho vaya tela macho en fin siguiente Super Mario Wonder no me voy a extender es que me parece que es literalmente lo he dicho muchas veces me parece que es un juego increíblemente bueno con mil mecánicas diferentes algunas de ellas bastante chulas y que solo la meten una vez en el juego cosa que a mi me esas cosas a mi me encantan ese cuidado que por ejemplo ese que tiene Baldur's Gate 3 que lo pasa que insisto no le meto porque no ha jugado que tienen o sea hoy he estado leyendo que han metido a posta ciertas frases y ciertos momentos que solo lo van a que cuento creo que era uno de cada 100 jugadores lo van a ver eso me parece eso me parece top ese tipo de detalle me parece top o sea que se y yo creo que dejan claro el mismo con el que ha hecho el juego en este caso un Mario que hacia y a cabo sigue siendo un Mario 2D que yo lo he hecho muchas veces a mi los New Super Mario Bros no me hacen mucha gracia están bien pero no me entusiasman y esto es otra cosa a mi este me parece un juego real escandaloso muy divertido sobre todo y en el número 1 ojo cuidado ojo ojo cuidado y lo digo desde el punto porque este mira estuve hablando el otro día con bueno con alguien no lo voy a decir con quien con alguien del sector y y me lo estuvo diciendo sobre otro juego de lucha tal y cual que es Street Fighter 6 es que parece que es la segunda división o sea los juegos de lucha y los juegos de coches parece que son segunda división es decir por muy bueno que sea un juego es como que él me decía es que darle un 100 a un juego de lucha darle un 100 a un juego de coches me parece un poco porque si es un juego de lucha perfecto o es un juego de puzzles perfecto porque no vas a dar un 100 cada uno o sea dentro de su género entonces para mi este juego es inmejorable o sea no ha habido ningún juego mejor insisto quitando Baldur's Gate 3 que no lo sé en su género como este ninguno no ha habido ninguno y mira que ojo que ha tenido que superar a juegazos como Mortal Kombat por ejemplo que me parece un juego real de escándalo de hecho si hubiera habido top 10 le hubiera metido también me parece que este juego es buenísimo que ahora mismo está sobrevolando el océano atlántico se le cae una lagrimita una lagrimita pensando lo mismo pero digo de verdad además se le ningunea o sea es que no aparece ni por asomo como nominado o sea ni por asomo o sea ya no es que puedas estar o no de acuerdo es que no se le considera o sea el mejor juego de lucha lo tienen claro por así decirlo este Mortal Kombat me da lo mismo pero es como que los juegos de lucha y los juegos de coches a la hora de darle un galardón de verdad como fue el año parece como pues como una comedia como en el cine de las comedias que para mi me resulta o sea jamás lo entenderé hacer reír a la gente me parece que es muchísimo más difícil que hacerles que todo empezando por el propio Lázaro todo el que sabe algo de lucha lo pone por las nubes y lo que dices tú Sergio ni puto caso esto lo coge el Jeov y dice no sé cómo se juega no es vergonzoso pero bueno da igual aunque no tenga mucha repercusión si tienes sus jugadores y están contentos con ellos y hay mucha cantidad de jugadores tampoco igual es que no aparece en ninguna lista en general eso es yo no soy fan de la lucha pero pero que es un género que merece sobre todo también por los últimos juegos que están saliendo porque Mortal Kombat también es la polla dice que es es verdad que se ningunea incluso más que la de la conducción que también se le ningunea pero yo creo que este está como incluso más y es como hostia tío yo de hecho vamos yo os lo he dicho alguna vez yo hace mucho que no juego un juego de lucha en plan de verdad y joder es que entran ganas porque es que esto ya es otra historia que es una pasada visualmente de todo y bueno ya la Zaro nos ha desgranado como jugablemente el juego es la polla divina o sea que si es un poco ya te digo porque me parece me parece injusto no que se hace con este género y con la velocidad como que no cuentan pero bueno esto en cuanto a juegos y ahora ya te digo rapidito no me tengo cuidado número 5 cosas esto ya es ultra mega personal esto era no y esto es al contrario es ultra mega personal número 5 es una pena no cobrar por estas cosas el mando le voy a enseñar pero he echado a paso porque parece que incluso joder que me están pagando hay maletines por detrás pero no enséñalo no porque lo tengo además a tomar es que sácatela Sergio sácatela menos mal que no entra en cámara nunca el gatito pasa por debajo de la cámara y no se le ve acaba de dar un salto me ha asustado el mando power of fusion pro de switch que es una auténtica que es una auténtica pasada o sea le da sopas con ondas al mando pro tiene carcasa intercambiable puedes jugar con usb o no y me parece que es sobre todo la cruceta que es para lo que lo quiero y tal es una auténtica pasada es un mando un poquito carete pero es la pero es la polla o sea lo recomiendo encarecidamente ¿cuánto cuesta el mando? pues depende entre 90 y 120 pavos depende de donde lo compres es carete pero es mando ya te digo estoy enamorado de él más cosas aquí venda venda nintendera lo tengo que no te voy a decir igual que sony y microsoft en cuanto a first parties ojo cuidado ahí estamos tengo que meter los juegos de exclusivos de switch que se le da bastantes hostias por todo lo que conlleva es decir juegos de party lo justo y necesario pero hay que reconocer que este año ha sido una cosa para mí bastante brutal o sea Super Mario Wonder Super Mario RPG y Zelda en el mismo año entre otras muchas cosas como por ejemplo Pikmin Disney Illusion Land que es bastante entretenido y demás el Fire Emblem Engage a mí me parece que es la polla y como esperaba una mierda así de mi querido Aureal un vídeo de asqueroso y tal lo quito Toma en fin pero vamos pues yo creo que mucha gente estándar estaremos de acuerdo que por cierto está súper muteado el galleta menos mal si lo sé digo joder como pasan de mí tío esto es la hostia estaba flipando digo joder está no lo que estaba diciendo es que me hace gracia que he puesto yo el Mario de Zelda luego me llaman a mi nintendero y tú le has dado un goti a Nintendo habla con propiedad a los test o mejor dicho a los juegos exclusivos de Switch y lo dejo ahí tan claro a ver número 3 el trailer de GTA 6 que también hay oído gente que se ha metido con él me parece la polla eso me parece una cosa poco más que hablar me parece increíble que la gente se meta con él no sé la gente lo que espera si eso realmente es motor de juego y es así pues no sé la gente que espero que queréis ver no es que los personajes ahí parecen un poco no sé qué quieres si es que hasta los secundarios están bien hechos cojones no sé me parece además me parece que es bueno para la industria ya que sale un poco de GTA que ya está bien sinceramente después de tantos años y un trailer sí un trailer es lo mejor del año sí como el año pasado el año pasado hicisteis la misma además no me acuerdo no sé ni lo que he desayunado como para acordarme lo que hice el año pasado es que me hace eso lo he pensado muchas veces alguna vez me arrestan y me dicen qué hiciste la mañana de tal y yo qué sé preguntarle a un real y yo qué pues ya sé correcto siguiente número dos ya ojo cuidado y aquí está a punto no meterlo porque me da tanto asco los juegos poches que me jode pero tengo que decir que los anuncios ojo hay que acotarlo los anuncios de la Game Awards me han gustado mucho y si digo otra cosa miento de hecho los he visto varias veces porque me parece sorprendente juegos tipo Exodus o La Sentinels juegos de los que no se ha hablado tanto me parece que ha sido una me parece que me ha estado muy bien es que si digo otra cosa si digo otra cosa viento y en el número uno tengo que dedicarle ahí un espacio especial a la a lo que es mi consola favorita ahora mismo con mucha diferencia que es Steam Deck y Batocera que es una o sea no puede haber nada mejor hasta tal punto es así que me está costando Dios y ayuda jugar ahora mismo a títulos actuales porque estoy como loco con esa con esa combinación o sea es una cosa es una barbaridad o sea lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que le guste lo más mínimo el tema del retro y tal que se meta con Batocera porque es una cosa es impresionante y en Steam Deck ya o sea lo bordas Steam Deck o cualquier yo tengo Steam Deck pues supongo que con la Roca Light y todas estas será igual no lo sé pero vamos en un principio yo estoy encantado de la vida de poder jugar como Dios manda y con un montón de facilidades y tal a todo tipo de juegos que es que se traga todo o sea absolutamente todo el único o sea hay un par de juegos que no se traga que son de los ultra mega difíciles de emular y que no le importan a nadie el resto se lo come con patatas incluyendo Model 3 Killer Instinct o sea estoy encantado y es una forma para la gente por ejemplo que tiene poca cultura de Saturn que es una consola que yo recomiendo encarecidamente es una forma de bastante accesible de una puerta de entrada cojonuda al menos en mi opinión y hasta que he ido rápido eh Aureal para decir 10 no está mal que le estaba mirando la cara y diciendo Dios mío este me mata tío a ver no 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 si no me ha pagado bien de hora como no está buscando un vídeo de Batocera en Steam Deck de Mulando Switch pero no no he encontrado que gracioso la obra en fin a ver tú cuántos tienes que vas a hacer y tu disclaimer habitual yo tengo un par de estos de que no juegos y ya el resto son todos juegos pero bueno son unos 8 pero voy a intentar ir rápido a ver en el apartado de no juegos yo me lo he pasado muy bien con la el juicio de Activision Blizzard King y Xbox ha sido de de lo más divertido ya me había olvidado y todo tío yo también esto vamos el gym ya en sus horas más bajas llorando cogiendo aviones para ir a quejarse ante la Comisión Europea el otro haciéndose unos huevos fritos sabiendo que ya tenía todo vendido la prensa los fans que se han retratado aquí también hemos tenido algunos bueno es que los fans son así o sea los que son muy fans son bastante idiotas en general son muy cerrados aquí también hemos tenido debate al respecto de lo que iba a pasar de que esto iba a ser el apocalipsis y aquí seguimos esto te pega te pega mucho la verdad pero te lo has tenido que gozar esto pero vamos como un cerdito se le ve la cara como sonríe hablando de ello son dos mundos colapsan el salseo y el videojuego por cierto nunca te lo he preguntado que te mola más el salseo o los juegos te lo pregunto fuera de coña aureal los juegos pero por poco porque el salseo a veces es muy escaso salvo los momentos puntuales de ojos pochos y alguna cosita no hay demasiado pero bueno siguiente aquí ya me pongo más ñoño bueno yo me he alegrado mucho de que hayamos dejado ya atrás por fin los tiempos de la pandemia y ya ya consolas para todos y se puedan comprar con total magnitud y pone la que he escogido el video de Mario comprando una PS5 dedicado a Sergio que bien por fin una consolita guay mírale ahí como la está configurando y está comprando periféricos y todo para Amazon con su guante a ver los cascos los fulls claro mira que contento está una consola en el 100 que gracioso lo real que bien como la voy a gozar mira como corre a conectarla está aquí deseando el video se lo compró con la antimao la antimao ahí ha salido la PS2 ah PS2 sí vale qué gracioso el Aureal de los mejores momentos de Hadoken qué talento para disfrazar el top más ñoño pero con humor cañero y tóxico hay que tener talento es que Aureal es un talento desaprovechado es una pena está aquí pues eso es como el estoy aprovechado aquí uno lo meto en el top pero más que nada para la restricción recatarlo y porque es un juegazo la verdad Hi-Fi Rush que llegó a principios de año y llegó totalmente por sorpresa un Shadow Drop de los que tendrían que hacer más Microsoft y que dije joder ojalá fuese así Microsoft todo el rato juegazo por sorpresa que los lanza directamente en Game Pass y que esto fue una gozada absoluta totalmente de castellano con una banda sonora integrada en la jugabilidad además de Tango Game Wars una joyita que bueno apareció en los Game Awards pero no se la revendica mucho la verdad correcto eso también lo hace mucho Nintendo simplemente por dejar el matiz que tonto es verdad que revienta si no revienta correcto yo que este si le tengo muchas ganas aunque sé que no lo voy a jugar nunca no tengo Xbox ni nada y cuando si lo tengo alguna vez no se me habrá olvidado ya pero si me parece muy curioso este juego para haberle metido mano está muy bien y más con la forma en la que salió que fue una una y no más que no van a repetir mucho y hago doblete con este que tampoco suelen aparecer en las listas de Celso y Panto Castlevania una maravilla no ya solo el juego en sí sino para cualquier fan de la saga de Konami con una música remezclada de manera maravillosa las nuevas versiones de temas clásicos luego el juego en sí vale que sí que es un roll light pero está ambientado totalmente en esto por un sentido del humor que a la sala donde le gustó para mí me encantó como era autoparódico todo muy muy bueno este juego y que pregunta además coge Castlevania que es la polla y lo pone sobre la base de posiblemente el mejor roll light que hay el matrimonio perfecto es que no he tenido tiempo de probar ¿qué tal la banda sonora? ¿qué temas remezclan? los temas no te los he decidido exactamente o sea que son de Nintendo tarareaselo tarareaselo no, no, no son muchos la mayoría son de Symphony of the Night y luego tienen unos cuantos clásicos pero súper bien vale, vale muy muy buenos todos y ahora el top real ¿no? sí, sí ya top de de juegos y ahora voy con con los súper obvios los cuatro números uno cuatro número uno el cuarto y el podio un juego que tampoco aparece en listas y a mí me ha encantado The Dying Land 2 como dirían los americanos este juego no tiene derecho a ser tan bueno es muy 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 disfrutable muy burro sobre todo tiene unas físicas que yo no no había visto de cómo puedes destrozar a los zombies de las mil maneras que puedes machacarlos divertidísimo con un humor negro muy disfrutable y con unos escenarios tiene unos interiores que sí lo dije en su día es alucinante cómo se ve no ya en las consolas de nueva generación sino que consiguieron que en PS4 que lo vi también y se ve del copón este juego es una pasada y que también merece mucha reivindicación la verdad yo este juego me gustó bastante pero hubo gente que dijo que la había decepcionado tal y cual pues a mí me parece que de lo que se esperaba lo que salió me parece que es un juego realmente bueno esto estaba esto estaba destinado a fracasar o sea un juego después de después de tantos años y que lo han hecho un estudio aquí en los últimos dos o tres años de desarrollo esto estaba llamado a pegársela y pues todo lo contrario es una maravilla a mí de hecho me da pena que a veces se infravaloren este tipo de juegos porque lo que hace es que al final no salgan más juegos de este tipo un poquito más punto abierto lineal o sea semiabierto más sin enredarse y por la acción más pura y más más bruta y es una putada porque a mí yo también lo disfruté muchísimo este juego y lo que tú dices el melee de este juego me parece la boya o sea el combate cuerpo a cuerpo con las cabezas reventadas o sea al que le guste el rollo zombi así gore lo goza con este juego sí 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 la física sobre todo de los tropezones por así decirlo es que eran muy bien hechos es brutal y bueno y eso y luego los escenarios que se te va la olla los escenarios eso una penilla porque sí porque por H o por B el juego pues al final casi no se nombra como el zombi aquí en plan cachondo y diversión y desenfadado no como no es serio no no hay ninguna lista y vamos ya con los tres últimos este super evidente cuidado el metroid no podía faltar en la lista me repito mucho en el sentido de que han aparecido muchos juegos y se los ha llevado la marea de juegazos que como han salido tan seguidos enseguida se deja de hablar de ellos y este ha sido uno de ellos que luego lo he estado viendo en listas de eventos y ha funcionado como un pepino ha ido como un tiro pero vamos el debate enseguida pasa a otro no no hay sucesión aquí no hay solución de continuidad y enseguida se olvida de hecho de hecho este yo creo que está rodeado yo creo que diría que de cierto haterismo más que de otra cosa que yo ni una cosa ni otra ya lo he dicho a mi me parece que es bastante mejor el primero teniendo en cuenta cuando salió uno y cuando salió otro pero de ahí a que sea una mierda el juego pues hombre no no es que lo que como lo que hemos comentado muchas veces que ese binomio que tenemos ahora de decir o es la obra el mejor juego de la historia o es una basura que no haya términos medios ni gama de grises y este es un juegazo técnicamente es un pepino mejora en apartado técnico muchísimas cosas aprovechando el hardware de PS5 pero bueno lo de siempre que no y en los game que comentabas tú Sergio se comió un mojón con patatitas a mi me sorprende que no esté ni sobre todo en los gráficos luego te podría gustar más o menos claro yo por ejemplo Alan White 2 insisto me parece que es un juego que impone mucho técnicamente pero está limitado a lo que está limitado por claro y aquí o sea es que este juego es que va es que va sobrado esto es que lo que creo que muchas vamos y me extraña porque es algo obvio pero coño hay que entender que estos gráficos con este tamaño de mapeado claro la velocidad a lo que lo mueve porque encima con las alitas esas que tiene el fly suit este que tiene es increíble a la velocidad que se mueve por la ciudad pues no es lo mismo coño que ir de habitación en habitación con una cámara pegadita al hombro tranquilito o sea coño es increíble lo que este juego mueve para mi si pero además es que va sobrado o sea a mi me encantaría joder a mi me encantaría que el siguiente de esta gente que todos sabemos cual es tuviera bastante más cosas de interiores tú como lo ves aureal por cierto yo creo que sí creo que sí porque lo pide el juego más que menos por eso yo creo que se nos podías caer los ojos o sea nos podrían decir la propia movilidad yo ya te adelanto que el wolverine van a reciclar mecánicas es decir vas a tener fases de sigilo como si te las vas a tener que comer con patatas pero yo espero que apuesten por una fórmula con sobre todo más interiores y que se salte en la calificación por edades es lo que pide el personaje eso es hombre eso es yo ojalá y tiraran por algo tipo Arkham Asylum es decir el mundo semiabierto que yo creo que le pega más a lo vez y que sea pues que si le tiene que reventar a uno un brazo que se lo reviente y ya está como el juego aquel que sacaron generación 360 basado en la película que era un pasote era muy bueno joder si estaba bien le jugamos 4 cosa que nunca entendí la verdad es verdad a ver como a ver por donde tiran número 2 super evidente también tampoco me voy a extender mucho porque ya lo has mencionado tú Sergio Resident Evil 4 el mejor remake que recuerdo yo pues mucho tiempo seguro que hay alguno más por ahí ahora que no caigo desde Resident Evil 2 remake posiblemente esto es una pasada el tema un remake cuidado ojo pero ese más antiguo ese es un remake de la hostia esto todo lo que siga de la cap como actual se queda corto del motor del range lo mismo es una maravilla yo espero que sigan con los remakes de la siguiente de la saga y que voy a decir es que lo he dicho ya todo el doblaje que siguen con los mismos actores en castellano para darle cohesión a todos los productos de la saga desde que han empezado a doblarlos genial además la voz de León es la misma que Joel y que va a ser genial con todos los actores y esto y ya lo que has dicho tú ya del modo VR gratuito es que se le ha la olla totalmente eso es brutal yo pensaba que era un juego aparte vaya podrían haberlo sacado de pago perfectamente a mí ya te digo está hablando justo hoy con un amigo que le encanta el VR es un enfermo del VR y tal y dice que lo está gozando dice que es de lo mejor que ha jugado en VR es que es así es una cosa muy loca de hecho me he quedado un poco así y decir hostia a lo mejor me animo lo que pasa es que luego diré potato y a tomar por culo siendo un poco pícaros yo entiendo que es que se lo paga Sony como es exclusivo eso pero aún así que también salen otros soportes de VR y les beneficia que lo saquen para la PSVR pero ahora sí es una locura que se lo saquen gratis y aunque no tuviese el modo VR es que esto es alucinante pero a mí me gusta ponerlo en valor porque no es como si no es una mierda tan es que yo entiendo que la gente juegue al modo normal y luego en el modo VR porque es la experiencia totalmente diferente o sea yo creo que tiene un valor y hacerlo muy bien pero bueno mi opinión número uno vamos ya con el número uno reivindicando uno para mí el juego del año y que no se le ha dado suficiente valor Final Fantasy 16 me ha parecido una pasada en todos los sentidos es la historia que yo esperaba de esta saga que fuese una cosa más oscura más adulta brutal en muchos momentos muy dramática también y lo que es el apartado técnico lo hemos hablado un montón de veces Sergio Lázaro y yo es alucinante sobre todo Sí, el apartado técnico o sea yo el problema que le veo o sea yo no le he metido pero estaría en top 10 top 5 no top 10 sí por el tema que todos sabemos que yo lo hubiera mezclado más no lo hubiera apartado o sea no había partido tanto el juego en sí pero los combates tengo claro que son la hostia y tiene o tiene enfrentamientos que yo creo que vamos a recordar sobre todo uno de los que vamos a recordar siempre hay un enfrentamiento yo creo que lo vamos a recordar todo siempre porque es una cosa brutal o sea no sé cómo calificarlo es que solo por eso merece la pena jugarlo al menos en mi opinión la hostia a ver cuándo sale en PC hombre yo he estado a puntito de meterlo también aquí pero he dicho bueno hay cosas que me llaman mala atención este año aunque estamos un año yo lo he disfrutado muchísimo este juego y las batallas tan guay y la historia no sé o sea no es de las mejores pero es muy entretenido o sea no sé parece que es un juego que también le han dado hostia yo creo que también por el tema de ser exclusivo creo yo sí eso ya lo hemos comentado aquí enseguida se inició una campaña para decir es que mira cómo se mueve no sé qué es que tal y ha habido también un desprestigio contra él por la gente por parte de la gente que ya sabemos pero bueno pues oye lo peor a ver primito despierta que llevas un tiempo ahí no 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 me ha gustado que aportando venga de lo peor del año venga en el número 5 se va Aureal no le interesa Aureal en el mejor año de la industria del videojuego que haya habido tantos despidos cierres de de estudios y demás me parece un poco no sé hipócrita por parte de de las grandes empresas y tal que donde se está amasando tanto dinero estén cepillándose a gente correcto no sé el motivo y tal y eso me parece una putada muy grande luego yo tengo algo parecido y luego añadiré añadiré más muy bien además en el mismo en el mismo puesto qué calidad mira en el número 4 A Naughty Dog hostia directamente directamente o sea porque estoy hasta en lavo del remaster remake requete remake requete master del mismo juego sacando intentando sacar pasta por algo que está bien pero que no merece la pena o sea ese esfuerzo yo creo que lo pueden poner en hacer cosas nuevas e interesantes juegos incluso incluso juegos o algún un juego un multijugador más que sea ya y aparte pues eso el cierre este del multijugador porque yo veo que no que no que iba a estar mal y toda esta enero sí pero es de lo peor del año para mí me parece una mierda esta gente esta gente con lo que pueda hacer que pierda el tiempo en esto pues me da por culo o sea podría hacer mil cosas mejores por lo menos un juego nuevo en el número 3 no sacar físico en weight 2 aunque yo no juego al 1 me parece que una estrategia que no me parece recibo sabiendo que por muy bueno que sea no va a ser el típico juego de gran venta en todo el público y creo que merecería estar en físico porque la gente que ha jugado al 1 le gustaría tener el 2 en físico yo quiero opinar una cosa a ese respecto a mí me gusta que siempre haya pues cuantas más opciones mejor o sea yo preferiría que todos los juegos salieran en físico y en digital muchas veces me ha pasado de hecho cuando sí compraba más físico me daba pena que muchos indies no salieran en físico porque era como coño quiero por ejemplo claro quiero estas cajitas de estos juegos pero bueno ya se me fue un poco personalmente lo del físico pero creo que siempre es bueno que haya las dos opciones pero también hay que tener en cuenta una cosa y es que según he leído solo el 10% de las ventas de control en el anterior juego de este estudio fueron físicas solo el 10% entonces claro yo creo que ya no es solo culpa de la distribuidora o del publisher sino que no le cuadran la cifra o sea que dicen tío si es que cada vez lo compra menos pero es que control no es Alan Wake lo que iba a decir es que en este caso no es lo mismo aunque te entiendo y de hecho estoy convencido por cierto este ha sido un fracaso comercial no lo he comentado ha sido un fracaso comercial estrepitoso el de Alan Wake 2 pero estrepitoso y estoy convencido de que si hubiera es que es como decirlo ya no es solo por el tema de las ventas en sí lo que puedan facturar sino por el caché que le das al juego y por el tema del exclusivismo que le está dando yo creo que eso le penaliza más que otra cosa total y seguro que ha influido negativo yo creo que lo que más lo que más le ha influido a vender poco es la fecha es la que ha salido la exclusiva con Epic que eso en PC le mata porque muchísima gente solo compra en Steam o GOG y el tema del físico como decís pero a lo que voy que no le estoy dando la razón al público pero digo que ellos ven eso y es como hostia es que nos compran pero Carlos es que es que es tan sencillo como decir que nos compensa más ganar un 10% más o perderlo es que es de cajón incluso y esto lo han estado viendo no creo que las matemáticas funcionen así porque pensarán que mucha gente que no lo va que no lo compra o sea mucha gente que le gustaría comprarlo en físico eso lo va a comprar en digital al final porque están equivocados y además ya pero no sé que lo diga yo es que lo estaban viendo analistas que están con las cifras en la mano diciendo mira es que según la previsión de ventas de todo lo que tendríamos lo hubiese compensado claramente haberlo sacado en físico ya pero es lo que te digo si no yo vamos o sea nunca voy a decir quiero que este juego no salga en físico ¿sabes? sería absurdo o sea nunca va a salir eso de mi boca lo que digo es que pues eso que para que haya más físico tiene que haber más apoyo de los compradores yo creo que fallan muchas veces más los compradores más que los publishers que ven pues que cada vez tienen menos relancia yo entiendo pero que 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 tengo ya la he enseñado 8 veces tengo la edición coleccionista en físico del primer Alan Wake me flipa la saga yo seguramente este me lo habría comprado en físico con alguna edición coleccionista que se hubiesen currado yo la sensación que tengo es que dudo que vaya a salir en físico de este juego o sea no 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 lo veo yo porque tampoco ni se hablan las ventas pero es una cuestión contractual ya si es posición de epic claro es que es así o sea no es que no creo guay no es que es una cuestión contractual están puestos a esa exclusiva tal y cual total y brutal y creen que es así pues ya está no quiero que sea que tenga distribución pues bueno al menos hasta cuando vale es una decisión bueno eso es abrir otro melón porque epic tiene unas políticas muy especialistas eso es que es el propio dictatorial todo lo que lleva a cabo y no merece la pena pero vamos yo creo que eso es lo que más le ha pesado esa exclusividad todo ese contado pero obviamente todo influye y creo que también influye la fecha insisto que es que ha habido muchos juegos ha habido una combinación de factores exactamente una fecha muy mala y también que este juego pues es para así decirlo es una saga un poco de nicho bueno ahí tienes toda la razón que no es un God of War claro claro es un mente de consolas y los juegos de nicho lo que tienen sobre todo una una bolsa por así decirlo de ventas aseguradas siempre es en físico es decir más o menos un porcentaje creciente o decreciente pero tienen ese punto de partida de unos compradores seguros que los van a apoyar de ellos son jugadores un poquito más veteranos y que tiran a los físicos y a partir de ahí crecen con todas las ventas digitales claro lo están diciendo los analistas que están con las cifras en las manos es que ya no es solo lo del tema ventas que es lo que dice Sergio o sea ha sido un batacazo evidente he sido también las métricas que se usan ahora de de como se la va a traducir el engagement sí es que no aparece no aparece por ninguna parte Alan Wade 2 y no es que ya te diga bueno es que no se puede comparar con un model warfare que maneja unas cifras que tal es que no está por ningún sitio también te digo que muchas de esas métricas no se incluyen ventas de la tienda de Epic no no porque no dan cifras es distinto Carlos no son las ventas que son las que maneja es el engagement es el impacto que tiene en la comunidad por así decirlo de jugadores simultáneos es que ahí entran en factores muchas más no 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 sí total sí total a mí me ha dado mucha pena por lo que digo de lo que están publicando de las métricas que tienen de que también manejan vale que Epic no las proporciona pero tienen las de tanto Xbox como con el Playstation y es que no es que miras una lista tras otra para buscar diciendo bueno no está en PC porque es cosa de Epic pero vamos a ver Playstation vamos a ver Xbox no aparece también miras otros juegos que se aparecen y que son only digital pero pero sí yo creo que ha sido una suma o sea hay juegos que se están echando a vender y que son solo digitales pero sí yo creo que es una suma de factores y me da pena porque coño yo quiero que esta saga siga adelante y si al final vende tres cagados como parece que está haciendo pues no no va a tener continuidad yo de todas maneras es lo que os digo yo cuando hablo de este tipo de cosas sobre todo me refiero a PC porque es la plataforma que yo manejo y yo creo que en PC más que el tema digital físico que obviamente cuanto más mejor yo creo que en PC le ha pesado muchísimo lo de Epic porque yo lo entiendo supongo que les darán una pasta enorme pero yo no conozco casi ningún juego o ninguno que no se le haya pegado por lanzarse en exclusiva en Epic o sea todos se la pegan es que lo que dices tú si hay un sector que se han ido a comprarlo porque no sale en físico esa es la la realidad que han perdido muchos compradores potenciales ya con lo de Steam es una cosa ahí sí que ahí sí que hacen la cruz total sí 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 de vamos es que no te vuelvo a comprar un juego Remedy ya está por no sacarlo en Steam que es donde juego yo que yo he dado personalmente mi brazo a torcer varias veces porque al final lo que quiero es jugar el juego y a veces lo he comprado en Epic pero me da una pereza terrible si el 90% de los juegos que tengo los tengo en Steam es que eso es enlaza directamente con una cosa que se está comentando muy poco que Epic superventas no tiene no vende en su tienda aquí más allá de sus cositas con Fortnite y esto no tiene un juego que diga pum toma las ventas que estamos ya se va a acabar el año y no dicen ni Pio ni Remedy ni Epic no porque será si siempre son invisibles las cifras yo no sé no sé qué dineral les pagarán porque es lo que te digo en PC todos los juegos que he visto que han salido en Epic primero se le han pegado incluso eso no solo le afecta a las ventas iniciales sino que cuando llega Steam mucha gente hasta le guarda cierto rencor o ya pierde relevancia y es como ahora no te compro hasta que valgas 10 euros hasta que no valgan menos de 10 euros no paso de ti no lo entiendo sabes a los bolsillos que han ido esto ha sido les han dado un bonus a Remedy por decir por la exclusividad también por financiarlos para hacer abogado del diablo hay que reconocerlo eso pero aparte de eso les dan un bonus toma esto para vosotros para quien va para el currito no para el ejecutivo y para el Sun Lake que es de mi guionista favorito del sexto probablemente el favorito pero estoy hasta el nabo de él estoy ¿no te gusta el baile? ¿no te gusta el baile que has hecho? le he cogido un asco no puedo volver a ver la cara esa de acelga que tiene venga vete con tu bonus y vete al caribe y deja de chupar cámara por favor joder si se ha quedado toda la ira de Aureal concentrada si 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 eso me mola porque ya se le olvida ¿te mora el tono o no? si 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 el tío no tiene abuela ni bisabuela si me apura te ha encantado de conocerse el cabrón si si joder bueno vete al lake que ahogate no se no se ni 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 de que estábamos hablando no se no 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 yo encantado o sea si por eso lo comentado las peores cosas del año las peores cosas del año el número 13 que he dicho es verdad las gulas ahora viene el número 2 que es no es una groupade son dos juegos pero bueno engloba con otra cosa que es una groupade no es una groupade pero es una groupade pero son dos juegos hombre es el golem y el señor de los anillos return to more pero básicamente hola pero y eso lo peor porque con la franquicia que es el señor de los anillos que saquen estas dos putas mierdas me parece o sea después viendo viendo que con avatar con harry potter e incluso con robocop que son juegos hechos para los fans que están de puta madre yo estoy con estoy con él pero si no lo habéis jugado cabrones no lo habéis probado estoy de acuerdo pero me da igual o sea el moria o sea hay muchas más posibilidades de que juegue a golem a moria es un tipo de juego que odio y más con claro porque me da eso no lo veo estéticamente no me da juego la verdad es cagao con la exclusividad de epic igual que a ver a mi o sea es un juego que no va a llamar al gran público es como lo que han hecho con Howard Legacy o el avatar si vende pero yo te digo el señor de los anillos tiene un universo tan bueno para crear mil historias y todo y te hacen esta bazofia correcto no no sé o sea es desilusión yo es que estoy o sea que es tu gusto claro yo es que estoy disfrutando como un puto enano literalmente del morio entonces aquí es que no te puedo decir pero bueno entiendo yo que sé si no te mola no te mola es lo que hay sí sí yo es que lo estoy gozando tío gozando literal cada vez que miro a la galleta y le veo con la mantita tío es que me entra una cosa tío me estoy a gustísimo o sea estoy pensando que esta sea mi indumentario oficial de invierno es que seguro que tiene debajo hay un braserito y está ahí con los pececitos ahí con las abuelas ahí que bien está aquí me quemo un poquito los pececitos en fin lamentable que visión tan patética es que continúa número uno número uno y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo los cuatro sí es The Day Before cuida se lo hemos metido todos yo creo yo no es la mayor engañifa de la historia o sea el abandon de 2023 o sea es un juego que ha salido roto que se han huido con la pasta los cabrones que han tenido aquí Steam devolver la pasta y todo un juego yo quiero escuchar luego a Aureal echar pestes de esto o sea tiene que ser demoledor eso y unas expectativas que no han cumplido en ningún momento y está fe cuatro días estafa y total y venga tapamos y ahí os quedáis jugadores es que me lo haría ver en la secuencia cogiendo el dinero corre, corre que nos pilla en fin esto lo que yo no sé tío como caemos caen la gente en estas cosas cuando ves que la cosa va poco a poco que es más fraudulento todo y la gente sigue cayendo y no logro entenderlo o sea porque se les ve venir a esta gente o sea te la pueden clavar en el primer trailer el primer gameplay y tal pero cuando te van dando información y ves que no y van sacando cosas y que eso no avanza y tal y hay gente que dice bueno a lo mejor lo han solucionado y te lo compras y hasta que eso es verdad señor lobo espera el ojo clínico que tiene Lázaro con sus mierdas top 5 2023 de lo mejor 2023 para que tiene el ojo muy bajo es que es muy bajito y no ve bien las cosas de otra perspectiva hacia arriba correcto no ve bien el niliput que puntería tuvo la lista de los más esperados y ha sido el mayor escándalo ese y el el suicide squad de este también que no ha salido pero ese todavía no ha salido ese ya bueno pero se deja de una mierda el año que viene también que estará en el top 5 del año que viene correcto en fin a ver galleta incórpórate ah bueno si es verdad si yo no tengo vídeos que poner porque bueno podría ponerlos pero 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 pasa si ves que tal pincha algo porque pero eso no son juegos vale mi top 5 es de cosas ya sabéis el top 5 hellblade 2 para cuando es un poco el titulo 8 pero es como un agrupeis de cosas o sea para empezar me ha dado mucha pena porque yo era de los ingenuos porque seré muchas cosas pero y una de ellas es ingenua en muchas ocasiones yo fui de los que se tragó que este juego saldría para este año vale pero me acuerdo de a principios de año hablando con el Aurea bueno si al final sale este y el Forza y no sé qué otro Chris Bobo no habría firmado un año tan malo pero es que entre que no sacan este y que ahora sacan algunos medios eh artículos y reportajes de estos son todos los juegos que tiene confirmado en desarrollo equipo y ve que hay 15 o 20 juegos tío a mí me pongo de una mala leche es como tío deja de anunciar juegos y sácalos tío venlo sacando el Everwild este de Rare tío que lo anunciaron hace 4 años no se ha visto nada tío no hay nada yo creo que de Rare tú entras en la oficina y es de coña es mentira es Lego está solo la fachada y está tocando está el Conker en el baño haciendo un pedi hay 4 vagabundos ahí con un bidón con fuego ahí calentándose las manos o sea bueno como dice Tulka aquí en Indiana yo o sea entre que el Hellblade no ha salido que coño le tenía ganas y tal y encima veo estas listas es como tío Carlos es que he visto yo sinvergüenzas estos los fanboys que te ponen los juegazos que tiene preparados Fallout 5 y te ponen aquí un póster hecho con IA que Fallout 5 va a salir ya ves tú eso lo va a disfrutar mi nieto el Fallout 5 y en un metaverso se jugará eso no habrá ni consola eso no me joda nada o sea es una poca vergüenza tampoco obviamente a ver en cuanto a First Party pues por ejemplo Sony pues tampoco oscaya ha tenido una barbaridad pero coño ha tenido algunos tochos como el Final como el Spiderman ahora te sacan el DLC gratuito de esto del World of War te sacan el VR como decís en exclusiva o sea que ves que hay la marca coño pues tiene más cosas a nivel juegos no a nivel mando estoy hablando suscripciones sino a nivel juegos se ve movimiento en la propia marca que hace movimientos entonces yo soy muy de valorar todo y alguna vez he alabado a Xbox en otras cosas pero es que este año tío ya este año era el año o sea hace 5 años era el año pero este año era ya claro tío y a mí me ha sentado como el culo y es lo que os digo más me sienta mal y coño que a mí me gusta Xbox porque a mí de hecho me han tislao muchas veces de Xbox a mí me encanta Xbox tío y me mola le tengo un montón de cariño a la 360 todo el tema tío pero no se puede defender o sea el tema de las adquisiciones parece que ya somos inversores en vez de jugadores no pues a ver si compran Sega a ver si tío que saquen juegos ya tío que más te da que solo los juegues tú o que los juegues tu vecino también yo estoy hasta los huevos de eso si yo estoy muy contigo la verdad o sea de hecho no me da esta pereza comentar eso pero yo creo que nos pasa mucho o sea a los que no somos o sea yo soy nintendero pero me da igual ¿sabes? a mí yo tengo un cariño a la 360 de hecho mis consolas favoritas con mucha diferencia o sea esa época la disfruté como un cerdo o sea y lo de siempre o sea parece como que te tiene que yo lo he dicho muchas veces los que solo tienen esa consola pues vale lo puedo entender y tiene cosas muy buenas como Game Pass es lo de Game Pass la polla pero claro es que el problema es tan que si solo te quedas con eso es que te estás perdiendo una cantidad de juegos de la hostia porque no salen y ya no solo un año es que son generaciones son generaciones enteras que sí que sí al que viene y es siempre el que viene y al que viene el que viene no llega nunca o sea este año te quedas con Forza que yo no le he probado todavía pero tampoco tal Starfield que iba a ser la polla y no le importa a nadie ya y no es que yo lo diga es que ni los fans juega porque si tú ves los concurrentes los jugadores concurrentes no juega nadie a Starfield o sea tan bueno no juega nadie no está jugando nadie y ya está y Hi-Fi Rush que ha sido la excepción Hi-Fi Rush que al fin y al cabo es un juego de 8 horas que está muy bien y de hecho ojalá lo hicieran más por Dios y de hecho para mí es el mejor juego que ha sacado Microsoft exclusivo este año es que es así pero es lo que te digo son las dos cosas o sea a mí me pesa mucho la falta de lanzamiento pero también el sacar pechito ya con anuncios que son logos y ya está o sea las dos cosas la mezcla de esas dos cosas porque es lo que te digo algún año malo o eso Sony ha tenido algún año malo pero luego te llega al año siguiente y hace pum 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 y dices coño tengo 5 exclusivos de puta madre más los multistas Nintendo que coño que para mí Nintendo lo está haciendo impecable para además acordaros el año ese no sé si fue el de pandemia Nintendo que sacó creo que fue el Paper Mario y el Pokémon Pocho y el Pokémon Pocho una cosa lamentable coges y lo dices no pasa nada pero eso este año y eso que por favor o sea por muy fan que seáis tío no saquéis pecho de eso porque lo que nosotros queremos son juegos tío y o sea lo que los jugadores quieren son juegos entonces pues correcto siguiente después en el top 4 The Day Before The Scan Before la pedazo de estafa que se han marcado también dejaré que Aureal se explaye pero bueno es una estafa o un desastre con muchas capas pues saltaron con un primer trailer que sorprendió pero un juego de extracción de zombies y tal a mí un género que me interesa una temática que me mola después ya salieron con trailer en los que había unas rebajas de gráficos brutales después que si no tenían el nombre del juego registrado te pones a indagar y la mayoría de los juegos de esta gente los han dejado colgados y han engañado a todo el mundo después sale en red y un listado de que el 80 al 90% de los assets o sea de los modelados de las mecánicas de los sistemas que tiene el juego están directamente comprados de la store del motor gráfico sale el juego y es que no se podía ni entrar al puto juego o sea después cuando conseguían entrar porque yo vi a un par de streamers porque es lo que te digo yo sabía que se le iba a pegar porque esto cualquier persona que esté medianamente informado lo sabe pero quería verlo quería decir bueno vamos a ver qué tal por encima los cabrones lo sacan el early hace a 40 pavos joder y nada ni contenido no hay estabilidad ninguna el combate es horripilante la idea de los zombies inexistentes sistemas que no funcionan directamente o sea que están ahí como de pega de placeholder total y al final no solo empiezan a devolver el juego el importe para más allá de 3 horas 2 horas no sé si sabéis pero si tú solo juegas 2 horas 2 horas y media un título este te devuelve el dinero es una cosa muy chula que eso me parece la hostia es la polla no me ha pasado nunca pero tengo colega con el gusto que tienes es imposible que te haces yo es que voy a lo evidente pero tengo colegas que a lo mejor tienen un ordenador de hace unos años pues dice coño para ver si el juego me va ya no es solo si te va a gustar o no sino si te funciona pues este juego ya empezaron a devolverlo aunque llevaras 30 horas y ya por último lo quitan de la venta y los tíos ponen un comunicado en internet diciendo oye que cierra el estudio estudio por cierto casi en la totalidad integrado por voluntarios que no han cobrado un duro cerramos el estudio el juego ya no se va a poder adquirir no se que pero nos devolvemos el dinero porque tenemos que pagar deudas a un partner y asociado entonces cuando dice sois unos hijos de puta el CEO se va de Twitter cierra su cuenta vamos una estafa una estafa de libro con la que a raíz de lo que tú has dicho antes Jaime que has dicho coño pero la gente pica yo no sé pues eso como la gente no ve venir tío que han vendido casi 300.000 copias del juego en 4 días o sea ha vendido más que el Alan Wake seguramente en el mismo tiempo ¿sabes lo que os digo? o sea ha vendido una salvajada es verdad que después ha habido muchísima devolución y tal pero han sacado pasta los hijos de puta ¿sabes? sí pero las devoluciones se hace cargo Steam no la pasta sí sí lo que pasa es que bueno no ya pero el dinero que dejan de ganar seguramente está cierto no sé cómo estará eso gestionado la verdad pero bueno que ha sido una de las grandes pero ahí los voluntarios que han estado currando no puede decir alguno por Twitter oye mira esto o sea nos gusta hacernos oír a todo el mundo y tal y decir oye mira no compréis esto que no está bien o esta gente no me han pagado nada ni nada a lo mismo eran voluntarios pero también eran unos cabroncetes o lo mismo le habían vendido otra película claro aquí por ser voluntario no significa que sea una buena persona pero vaya todo muy feo de hecho si tenéis ganas de reír un rato no sé si estará todavía subido en YouTube pero había un vídeo como de presentación del estudio de esta es la manera en la que trabajamos y se veía un tío en su propia casa un tío robando o como un tío en su casa haciendo captura de movimiento pero con un par de sensores a ello a lo cutre otro trabajando desde el parque y era como tío desde el parque porque lo único que tiene es el ordenador y se conectaba la wifi vamos a grabar a ese tío de ahí que no sé si queréis un ordenador grávales increíble además es lo que os digo a mí me toca además las pelotas porque es un planteo yo me gustan los juegos de extracción y quitando el Tarkov y alguno más de Darker Darnes no he jugado de Darker Darnes perdón no he jugado mucho y esperaba que este saliera bien pero no ha salido como la mierda en mi top 3 el E3 que chapa lo he metido ahí porque no sabía si lo íbamos a comentar al principio en las novedades ya luego sí pero bueno lo he dejado estar me ha dado me ha dado penilla como a todos los que llevamos muchos años siguiendo lo que tenemos en la cabeza a Shigeru Miyamoto alzando la espada maestra esas cosas hay imágenes que no se nos van a olvidar después no sé quién lo ha hablado o si estamos bordeando el tema todo el rato creo que ha sido Aureal ¿el qué? o Aureal por lo menos lo ha verbalizado el tema de que cada vez hay más hate por los exclusivos y que cada vez está más polarizada la opinión sí lo ha dicho Aureal entonces en mi top 2 que no te prestan atención Aureal ¿ha visto yo? vestido el rato concentradísimo no pero si he dicho que pensaba que era Aureal pero no tenías claro esto de la escala de grises y tal a colación de Spiderman 2 o no es así Aureal nada pero que es me da pena siempre ha habido haters ¿no? pero coño cada vez el ambiente es más tóxico en cuanto a salón exclusivo y creo que la clave también está en lo que dice Aureal porque antes había mucha gente que decía no me interesa pero ya es mierda o sea si es exclusivo de la otra compañía compañía ya no es no no me gusta o es un pelijuego no no es que es una basura es un mal juego está roto es una estafa es un y es como hostia que son cosas palabras que se han dicho de Spiderman de Final Fantasy no me las estoy inventando también de de juegos de equipo lo que pasa es que claro equipo ha tenido pocos exclusivos entonces no ha habido mucho por donde atacarle pero también Nintendo se ha comido cada hostia incluso con juegos como Zelda y demás pero bueno a mí me ha pasado con o sea en la era que no existía las redes sociales yo tengo amigos muy Xboxer y pero Nintendo no son más agradecidos sobre todo de jugadores de Xbox que todo lo que era me decían todo lo que sacaba Sony era una puta mierda ya yo no sé lo que pasa es que ahora ahí está el altavoz de de las redes sociales si no sé si también se están sumando muchos streamers a esto que le dan todavía más bombo a lo mejor a esos discursos tan polarizados no lo sé tío pero me da pena porque coño yo normalmente tengo todas las consolas y cuando llega un exclusivo pues un momento de alegría o de tal o de cual y tío ya es que es como hostia es que son todos malos o que pasa o sea son todos horribles son todos puta mierda y es como tío entonces si esto es una mierda lo otro o sea es como no sé entonces me da mucha pena lo decía SMR ahí el 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 propio Starfield que yo sé Starfield no es para goti obviamente pero es un juego de hace 10 años en muchos aspectos pero a mí me encanta yo lo he disfrutado como un enano porque a mí esa fórmula me encanta ¿sabes? como pero coño también se le ha metido una cantidad de hostias con temas que no son porque muchas veces también si tú estás jugando el juego te das cuenta de que muchas de las críticas no son reales en fin es un tema que a mí me es la mayoría de la gente crítica sin tener el juego que es lo más acojonante de todo eso es la inmensa mayoría de las críticas y peor de los que se lo creen ni tan siquiera han tocado un juego u otro da lo mismo la compañía da lo mismo o sea eso da igual o sea depende del sector es uno es que es así y es bastante patético no me acuerdo con qué juego con qué juego fue hace un par de días que vi esa situación en Twitter que alguien lo criticaba y mucha gente le decía tío si no lo has tocado ninguno un palo si no tienes ni la consola porque ya la gente le ubicaba o le conocía y es como tío es que es así o sea ya la gente ve cuatro gameplays y ya está es muy triste pero bueno a mí es que me da mucha pereza este tema la verdad total y mi top 1 que es reversible hostia eso me gusta son las 3 trampes de Sergio está bien tirado está bien tirado había que sacarlo había que sacarlo pero a mí y quiero aclarar porque lo he puesto en lo peor del año cuidado yo soy fan número 1 como todos los del chat y a todos nos encanta pero claro yo estoy aquí delante con la cámara hablando y a mí me daña física pero de verdad tenéis que ver algún capítulo algún programa de los anteriores de tal algún resumen que hagamos por favor yo ya no puedo físicamente hay veces que de verdad que siento a veces por el exceso de risa porque también como encima en Lázaro me defiza a veces por las movidas pero a mí de verdad que me está afectando tus problemas vienen de ahí yo sigo diciendo que no hay algunos cogidos por alfileres que yo recuerdo dos trampas reconocidas y poco más no ha habido más hay algunos cogidos con alfileres es que es increíble lo bonito además es eso lo bonito no es lo que dice sino que lo defiende y lo argumenta pero porque no son trampas salvo dos reconocidas la película y algún otro y estoy echando mucho de menos a Lázaro porque eso porque claro porque Aureal Aureal te para los pies pero claro llega un momento en el que la corriente te arrasa y hay que meter más fuerza porque yo en ese momento Aureal me explota yo en ese momento me quedo vegetal aquí y no puedo reaccionar y en fin por decirlo de otra manera Lázaro tiene una cosa que a mí todavía a veces me cuesta por un poco de pudor pero no le es capaz de mandar a tomar por culo Totalmente además claro tú eres más un civilino una imitación no no Lázaro directamente le dice vete a tomar por culo y le mutea y tal y todos nos quedamos tan tranquilos pero bueno quería había que nombrarlo en algún momento Tienes que significar lo que viene a ser significarlo ya está significarlo moderno Yo sigo diciendo pero bueno está bien está bien tirado no 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 reversible también me parece de las mejores cosas que ha pasado este año porque no puede ser cierta ¿sabes? pero yo qué sé está bien está bien bien y ha dicho Ureal que no me manda a tomar por culo pues menos mal menos mal ¿eh? yo he cantado si ya sabes que a mí me hacen mucha gracia esas cosas de hecho cuando pico y saltáis es lo mejor de lo mejor del mundo que vamos con los míos rapidito top 5 si la situación de las compañías lo que ha dicho tú más o menos primito pero en España lo lo hago más pues eso más en nuestro territorio lo acoto aquí y es que es un es un canchondeo total y absoluto en el peor de los casos o sea de hecho o sea como sigamos así lo más probable es que todo se termine centralizando en oficinas alemanas o británicas básicamente en un porcentaje muy alto de los casos y desaparece la industria en España es a lo que es a lo que se va a lo que se está atendiendo y eso ¿qué implica? pues ya por ejemplo no sé si lo habéis notado el doblaje de los juegos ha bajado ha descendido de una manera brutal ¿por qué? porque ya nadie lo lucha no le va a importar absolutamente a nadie es que es así de sencillo tema ediciones chulas no la va a pelear nadie temas tal no va a haber absolutamente nada de nada o sea no tiene nada que ver que lo lleve alguien centralizado que lo lleve pues fíjate un tío de Dusseldorf que no tenga ni puta idea de cómo funciona esto y que no luche absolutamente nada es así de sencillo o sea no tiene y esto tiene una cosa buena entre comillas que es que ya les está estallando en la cara a las compañías porque es lo que el propio ejemplo del avatar cero promoción en España cero recursos destinados a darle bombo pues pues ¿qué ha pasado? porque ha comprado el Tato su primo y ya y ya está eso es y es una pena o sea no se sabe la gente que no está dentro no sabe el daño que irreparable que además causa esto porque eso ya dar marcha atrás a esto es muy difícil así que y de hecho bueno iba a decir una cosa sobre un juego de un rumor que di por aquí pero no voy a decir porque demasiado ha estado triste pero bueno o sea el caso es que creo que va a ir a peor ni más ni menos pero bueno en fin lo siguiente número 4 lo hemos dicho por activo y por paseo pero lo tenía que meter la muerte del E3 no tanto por lo que significa el E3 ahora sino por lo que hemos hablado antes lo que joder si he hecho la vista atrás la de veces que voy a comprarme toda la revista y todo eso es una pena o sea ya había medio desaparecido pero todavía tenías el tema de las conferencias tal y cual entonces ha muerto y además el modelo de negocio va a los direct y a la mierda esta de GEOF mierda en cuanto a como lo tiene montado o sea es para ganar pasta y ya está meto aquí aquí allá no sé qué y fuera o sea no tienen el más mínimo como decirlo no se cuida o sea es un negocio es un negociete y ya está y es una pena o sea ya eso se ha perdido número 3 ojo cuidado bastante preocupante el estado de PSVR2 que está que empieza a oler de manera sospechosa a PS Vita o sea empieza a ser una cosa así es decir un cacharro que evidentemente a mí me gustaría tener pero demasiado caro y me mareo mucho no lo voy a usar y le tiene mi hermano entonces son demasiadas cosas como para comprármelo pero es un cacharro que está realmente bien es como PS Vita que era un consolón de 3 pares de cojones y esto quitando temas esporádicos como el modo VR2 que además no es de Sony o sea no es algo que está apoyando ellos sino que directamente viene de Capcom lo que se prometía como creíste si le vamos a apoyar que te cagas y de hecho vamos a abrir que eso lo hemos hablado yo creo en algún programa anterior vamos a abrir la mano a sacar el juego tanto en PS VR2 como en otros sistemas ¿para qué? para poder meter más pasta y poder llegar a más a tener más alcance y que sea más o menos affordable eso yo creo que no hemos visto absolutamente nada y es una pena porque yo creo que esto esto ya va a ser bastante irremontable porque además el precio no ha descendido entonces claro esto está muerto pero muerto en vida eso es lo que te iba a preguntar digo esto sigue costando 600 pavos eran si se puede ver alguna oferta 550 540 cosas así pero se va a gastar más dinero en un periférico que en la vieja consola si ya te ha gastado 500 pavos en la vieja consola más 600 y no ves tampoco un catálogo es que yo creo que es muy particular lo de las VR o sea no creo que sea a todo el mundo y lo hemos hablado alguna vez de que es muy difícil de vender las VR eso también es que es un tema jodido ese porque yo he visto yo a veces he probado juegos por análisis o por cosas que en un trailer no te llama nada y dices otra mierda de VR y después la pruebas y dices ostras pues para echar unas cuantas tardes para jugar con los está muy bien pero es que hasta que no te pones el casco tío o sea no entre eso y el poco apoyo con respecto a las primeras a lo mejor lo que tienen que hacer es volver a ponerlas en los centros comerciales para que la gente lo pruebe y el boca a boca porque si no si no lo ves en un vídeo la sensación de jugar en una VR tendrás que venderlo de otra manera complicado y es una pena porque tú juegas tú te pones el gran turismo y flipas es que flipas es una cosa algo acojonante pero pinta pinta regular ojo número 2 muy evidente el trolleo brutal de nintendo con F099 madre del amor hermoso o sea llevamos ahí años y años pidiendo que lo traigan que por cierto está jugando no lo he dicho porque como juega tantas cosas AF0GX un juego que tiene 20 putos años ya y es una cosa acojonante o sea simplemente con poner pim pam pim pam aumentas la resolución le metes alguna nave nueva y ya está hecho o sea no tienes que hacer nada más para contentarnos y sacas esta auténtica esta basura es que increíble cada vez que lo veo esto cuánto ha vendido pero si esto lo dan gratis 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 encima si hombre hombre como para cobrar esto es para los suscriptores del can de nintendo switch online vaya tienda vaya trolleo trolleo máximo que me ponga quita esto quita esto ya no sé que te está vendiendo es muy es que es lo peor tío me cago en la puta es tan grande para que luego digas la de veces que me acuerdo de esta franquicia porque me encanta en fin y número uno y todo esto ojo a oreal para que luego digáis que si nintendo y tal y cual número uno la ultramano de lo peor del año y para mí sí para mí sí por una sencilla razón porque me han jodido un juego que me estaba encantando o sea me han jodido hasta el punto de de que no es que no lo voy a volver a jugar es que no creo que lo vuelva a jugar lo odiaba en todo su esplendor o sea toda esa puta mecánica de crear lo odio pero no solo eso cuando estaban los putos pájaros por ahí danzando que le tienes que poner un puto motor para volar que yo no quiero eso yo quiero coger un lo que sea le doy un botón como en spiderman o no hago nada y voy planeando un sitio a otro punto y ya está eso por un lado y luego que los puzzles de mierda que tenía o sea de puzzles bien bien hechos y bien planteados como como tienen estos en muchos santuarios a meter el tema de la ultramano para crear no sé qué mierda que tengo que no los puzzles de este se mía si por ti fuera le dabas con tu ultramano en la cara de que tuvo la idea es que es que me jude soberanamente o sea es cierto que insisto esto es ultra mega personal pero porque es una mecánica que he odiado toda mi vida o sea todo lo que sea construir y tal lo odio o sea odio a mí me lo das construido ya ya veremos si lo quiero hacer o no pero eso y lo del motor que lo vea ahora pero por qué habéis metido esto anda que no habéis tenido tiempo esto tiene que ser ultra mega opcional o sea ultra mega opcional pero tío y además o sea quiero decir no es algo troncal super mega troncal o sea quiero decir lo tienes que usar las veces que lo tienes que usar eso es aparte aparte te puedes hacer plantilla para no tener que montar desde cero las cosas o sea quiero decir pero si insisto yo se lo pongo donde me quedé o sea que es en el puto templo de fuego que es que había puzles de mierda que es que no me apetece coger esto y coger esto y coger esto crear una rampa asquerosa para darlo o sea lo odio yo entiendo que si la mecánica no te cuadra de inicio pues te jode el juego claro pero por no sé si hay razón porque yo tardo o sea si hay un puzle en el que lo tengo visualizado y ya está hecho mi cabeza y me cuesta muchísimo más tener que hacerlo me causa una pereza un perezón que flipas aparte que estoy viendo aquí las mierdas las vainas estas tío pero o sea a mí eso me mola o sea que lo haga la gente me parece muy bien me parece estupendo como algo a don pero no como algo o sea eso deja la parte deja la puerta y lo siento mucho lo siento en el alma porque o sea yo creo que a nadie se le escapa que Zelda si no es mi franquicia favorita entre Zelda y Mario pues no sabría decir una de las dos por ahí anda difícil pero me duele en el alma ver esto o sea y no poder jugar un juego por esta puta mierda de mecánica y ya está ¿qué te parece Ureal? estarás orgulloso de mí hoy yo quiero mi medalla ¿yo quiero la medalla? ¿qué? ¿qué? quiero mi medalla impuesta pero no cualquiera por Aureal quiero la medalla Aurealiana o sea la medalla Aurealiana madre mía que no estás solo que Dani por ejemplo es de la misma opinión de la mano esta dice que se la pueden meter por el ojal eso la mano del culo correcto a ver Aureal a ver pues empiezo primero con los dos no juegos me quedan un top 7 joder 7 los putos game as service que estamos ya punto de empezar 2024 y no aprendemos la lección que no hay tarta para todos señores que no insistan que se la van a pegar que lean las noticias que se están cargando estudios proyectos de todo e insisten como salmonete remontando la corriente a ver si pueden desubar es que es que sea alucinante y estoy he puesto el vídeo del próximo batacazo de la hostia buena estoy totalmente contigo porque fíjate que hay algunos buenos game as a service de esto pero es tan difícil hacerlo bien y hay que meterle tantos recursos y tantas que es lo que muchas veces cuando veo ya indies que encima también tontean con este tipo de monetización es como tío pero tú sabes lo difícil que es mantener un juego activo y vivo con este sistema de monetización y tal por eso te digo yo no lo tacho o sea quiero decir no es que es verdad no es que siempre salga mal pero el 95% de las veces sale mal claro pero si es que ya incluso los intocables como Destiny 2 que llevaba años que tenía una base de usuarios siempre hay fiel y hasta ellos que se jugaban cualquier mierda que sacase se han dicho mira ya nos hemos cansado ya no queremos seguir jugando y fíjate como está acabando ahora mismo Bungie que no que no llega un momento siento que esto te cansa o sea por mucho que juegues y tal al final es una fórmula que está muy bien durante un tiempo pero al final piensas es que llevo muchas horas esto ya no me reporta tanta diversión como al principio y lo deja lo acabas dejando porque al final te consumes tu vida depende de lo que tengas que jugar no eres libre no mira como en cuanto han echado o se ha ido como prefieras decirlo Jim Ryan han dicho oye paramos esto paramos esto que vamos a tirar el dinero cancelar los 800 que había encargado el borracho este y vamos a seguir el player y dice que no 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 han hecho cuentas y han dicho vamos a desperdiciar recursos en esto joder lo de suscites cuates para hacérselo mirar es que tiene una pinta es que tiene una pinta esto lamentable pero es que ni quien lo salve esto madre mía a ver siguiente siguiente pues como no podía ser de otra manera el cáncer del sector Jeff Kigli cada vez cada vez con más poder cada vez correcto manejando más a las compañías obligándoles a pasar por el aro de su impuesto revolucionario de su peaje y aquí nadie alza la voz la han alzado un poquito un poquito con los de los discursos de este año pero ya os digo yo que el año que viene están todos ahí venga ¿cuánto tenemos que pagar? 200.000 300.000 lo que tú digas así que nada y escogido a propósito el vídeo en los momentos más lamentables de la historia sacar a un anciano que tendría que estar ahí el pobre con su criada va a su casita tranquilo y está ahí ¿dónde estoy? que las luces madre mía tío yo esto lo pasé lo pasé mal aquí con Al Pacino y lo pasé mal porque qué necesidad de hacerle pasar un mal trago al pobre hombre es que de verdad te lo digo con lo que es Al Pacino por favor es que es para matar es para matar al tío al me orino porque está que si no no está cierto leer el teleprompter el pobre es que tiene más de 80 años déjalo en paz aquí madre mía y a los pantalones sí, sí estaba mirando yo los pantalones madre mía madre mía sí pero de todos modos yo hay otra alternativa a este hombre para hacer así un gran evento que ahora mismo ahora mismo con el poder que tiene si lo tiene todo pero incluso los que no son suyos los eventos de Capcom lo de no sé qué está el que dice pero que hace ese pavo aquí la como se llama la de Alemania la Gamescom y esto también también ha metido ahí el tío y es más estoy convencido de que ahora sale alguien una figura y dice pues yo tengo dinero y voy a hacer un evento alternativo lo sabotea hace todo en su mano para unirlo y que no no salga adelante y encima haciendo de menos a la industria de videojuegos que esas otras porque mucho actor mucho no sé qué a esos ya te digo mucho mucho estate todo el tiempo del mundo que quieras ahí en cuanto sale algún tío que no es de sus de sus amiguitos vete del escenario tal que ya que me molesta ojo que menos mal que hay algunos que se atreven a lanzar la voz que el tío decía ay sí lo de la música pero es que ya estaba automatizado no se podía quitar y esto y sacó uno una foto del estudio donde estaban haciendo los games eso es mentira lo de la música era un tío con un portátil que le daba la tecla y decidía él cuando tenía que entrar la música o sea que en cualquier momento lo podían haber quitado si es que si se le ve es basura basura pura pero bueno siguiente y ya entrando donde donde los juegos pues bueno esto lo voy a decir rápido David Ford ya lo ha explicado todo Carlos una una estafa absoluta y que han hecho coge el dinero y me voy pitando y ahí os quedáis y una cosa que no que le he dicho es que esto lo vendieron como un MMO como una cosa aquí es verdad que calidad como como un Last of Us a gran escala también mezcla de Days Gone o sea y luego era luego cuando la han sacado es cuando han dicho no es un Estación Shooter y ya está claro ya escenario un base rayito número de jugadores limitados entrar y salir pero es verdad que lo empezaron anunciando como MMO es verdad yo creo es que claro ahí es donde enamoraron a Lázaro con todo eso te iba a decir Lázaro ahí con el falso tráiler con el falso tráiler entró entró con un toro esto la cronología es que sacaron el tráiler para ver si picaban inversores hubo una respuesta desproporcionada empezaron ya a trincar pasta de reservas y de tal y esto y el juego que han lanzado lo han hecho en unos pocos meses además esto lo han destripado varias personas que lo han jugado y han dicho estos assets son de esta librería estos otros de la tienda y lo han hecho madre mía todo Sergio o sea quiero decir pues tú dices bueno los modelos de interiores se lo hemos encargado a una empresa de diseño china que eso lo hace hasta Nauti2 o tal no 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 es que todo es que hasta el sistema de crafteo de tal hasta el sistema todo en el juego no está programado por nadie sino que es por eso no funciona nada porque está todo parcheado 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 lamentable en fin esto ha sido vamos se habla de estafa muchas veces pero a veces esto es estafa esto está al ladrón al ladrón siguiente como ejemplo de los juegos que sacan en un estado lamentable el mejor de todos Mortal Kombat para Switch vale y aquí ya aquí esto ya fue un cante vale todo vale todo venga vamos a trincar vamos a sacarlo full price además venga y que sea como o sea en su defensa diré que ya la han parcheado bastante y por lo visto ahora ya se ve un poquito más decente pero madre mía creía que lo de las gafas para el puesto era es que esto esto es una cosa madre mía madre mía en fin pero bueno maravilloso great y vamos ya con el podio el número 3 uno que no sé por qué no ha aparecido en ninguna de vuestras listas a ver de lo peor a ver joder no se quiere poner esto a pantalla completa un momentito por favor que lo están peinando ahora joder macho coño no quiere está haciendo aposta es el silencio dramático este se ha bugueado el propio vídeo del juego es alucinante ahora redfall adiós la gran esperanza blanca de el primer que se les acababan las as que no tenían las suficientes quítuple de 20 as que iba a tener y sacan una ponzoña absoluta bugueada que hostia tío si venían 5 AD pero de darkane oye una pregunta Aureal este aunque sea darkane no es el mismo equipo que está haciendo blade no 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 porque yo a esto le he hecho la cruz pero vamos se han tirado 800 años les dieron otro año de gracia para arreglarlo que como sería el anterior para meter otra ah verdad y aquí muy bien las mentiras de Phil diciendo no no lo vamos a parchear para que sea un juego genial lo han mimado lo han mimado debe tener una base de usuarios ahora mismo de 3 o menos 3 es lamentable es lamentable es como una LAN party ahora mismo hay 8 colegas jugando ahí se conocen los 8 lamentable y ahora os traigo una perita en dulce que nunca he comentado porque la tenía guardada adiós The Great Hill Incident adiós que se estaba chulo ¿cómo puedes joder un juego con una punto de partida tan chulo como las abducciones alienígenas que puedes hacer un juego de terror ahí cojonudo y sacan una cosa que primero es en plan de coña en sentido del humor luego la jugabilidad es horrible tienes ahí a Woody Harreston con un gorro de papel de plato en la cabeza es un gato está super bugueado es un coñazo o sea yo creo que lo han hecho ¿sabéis las historias estas? cuando las películas cuando los gobiernos dicen no no vamos a reírnos de estos que han visto los ovnis para desprestigiarlo para que no sepa la verdad pues yo creo que han hecho eso con este juego para cubrirlo todo y vamos a sacar una cosa que es una basura absoluta para tomarnos aguas a este tema madre mía que va es verdad que del tema ovni se podría hacer algo que te cagas no es el caso 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 no es basura caliente madre mía oye ¿por qué se movía así? es que me estaba mareando o sea siempre hay algo como que le como que le impide moverse normal sí sí no porque es una basura nada porque es una mierda básicamente de Parkinson y de algo así está como lavado el trailer no es niebla mal como que todo está ahí no es niebla mística es niebla mal efectivamente el número uno es para el juego del año adiós Silent Hill Ascensio una estafa a la altura de The Day Before una mierda que eran consecuencias renderizadas que tú decides el desenlace tú y otros 20 del char encima exacto pero tienes que pagar para aparecer en el juego como si alguien quisiera increíble y también para que las decisiones afecten a la historia pero es una historia que no le importa ni a su padre que no tiene nada que ver con Silent Hill que es lo que decía yo esto lo tenían en un cajón y han dicho esto cuánto cuesta 5 dólares te doy 4 y lo publico como Silent Hill y se ve o no es que madre mía ya es mía que animaciones para lo que ha quedado para lo que ha quedado joder es que me voy a dar miedo es una conversación pues así todo el juego es que esto es patético es una pena lo de Konami que parece un prostíbulo en ese sentido de decir que se prostituye no pero que prostituye a sus sagas es que es muy patético porque lo de Silent Hill tiene una pinta eso te iba a decir que cogiendo esto como indicio mal madre mía pero los de Bloomberg cuidado que esa gente no se encuentra ojo Bloomberg te vas a hacer Bloomberg Bloomberg con la caja de polvorones que le han dado de presupuesto van a ser magnífica 3 torrentos y 4 peladillas madre mía pinta eso pinta muy mal yo que crezco ahí en fin pues sí muy bien hasta aquí por cierto están señor lobo está ahí rindiendo pletesía a tu top aureal que lo sé correcto canónico como siempre y esas cosas así que muy bien oye que mil gracias a a los tres Lázaro no sé si algún día le volveremos a ver yo creo que ha muerto en algún lado de de en el avión o no sé por ahí y por él no pagan billetes lo llevan en bodega chiquitito en un transportín como a un gato le meten y lo llevan ahí en bodega eso es y nada el año que viene más así que para que no lo sepa nos cogemos vacaciones no lo hemos hablado pero como cae mal todo pues hasta enero no volvemos antes de nada recuerdo lo del miércoles mira lo real pero ya lo había hecho yo eso no vale o sea no creas tu medalla que eso no vale ya lo había hecho yo tiene 10 años madre mía sí por ahí mental incluso menos miércoles 20 de diciembre mercadillo benéfico en el bar Toast que está en la calle Otero 3 Madrid donde vamos a poner a la venta más de mil claves de más de 100 juegos diferentes de todos los formatos a precios entre 3 y 5 euros e insisto todos los juegazos no va a haber curria en absoluto o sea promis digitales y claves digitales en este caso claves digitales es lo que hay así que nada y al resto pues nada mil gracias a vosotros mil gracias a la gente del chat que esté aquí aguantando durante 3 horas y no sé ni lo que llamo ya y sí que es Danacol estoy siempre de marca marcas blancas no las trabajas Carlos por favor sácate el pollo ese que tienes en la garganta desde hace hora y media cada vez que toses ahí estoy sufriendo dale al piste o algo porque yo decía que me estoy meando pero de una forma ya descomunal yo también así que ya somos dos en fin pues eso que mil gracias feliz navidad a todos y esas cosas que odio y nos vemos dentro de unas cuantas semanas chao adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.